Los más pequeños comienzan su liga. Todos los viernes en las instalaciones deportivas de la Alhóndiga, Sector 3 y Juan de la Cierva, los niños y niñas de Getafe aprenden los valores del deporte en la Liga Polideportiva Prebenjamín sin clasificación, sin ganadores ni perdedores. Una competición donde el objetivo es la educación en valores a través del fútbol sala, balonbano y baloncesto. El fin de semana deportivo arranca todos los viernes con los más pequeños y su Liga Polideportiva Prebenjamín. Organiza Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. Getafe Despierta Aquí comienza Getafe Despierta. De 10 a 1 te contamos las noticias que ocurran en Getafe con debates, entrevistas, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez y Fuentes y Jesús Blanco con el programa Getafe Despierta que nos amenizarán las mañanas de tu radio por online. Descarga la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Gente de survey de 저녁ений, busines, busines. uitor.com 5K KZ? Per 돼요.com 6K KZ? 1 320 a 1, 2 a 1 o ve y sus bajos. GETAFE DESPIERTA A través de WhatsApp 628-270-526 Si nos queréis mandar un mensaje, una nota de voz Además podéis llamar en directo a nuestro teléfono 917-647-491 Y como no, podéis seguirnos en Twitter en arroba Getafe Radio O pinchar me gusta en nuestra página de Facebook Getafe Radio Además, si nos quieres escuchar getafe radio.com O si no, descargando la aplicación de Getafe Radio En tu móvil, tanto en Play Store como en App Store En Getafe Radio, además en la aplicación, nos puedes escuchar en directo Además de todas las grabaciones, tanto de los programas de la mañana como de los programas por la tarde Hoy tendremos, como es habitual, la tertulia de 10 a 11 Con los invitados que luego saludaremos A partir de las 11, como llevamos anunciando toda la semana Nos visitará la portavoz de ahora Getafe, Vanessa Lillo A la que entrevistaremos hasta las 12 Que entrevistaremos por teléfono a Jorge Javier Vázquez Presentador, como todos sabéis, de Sálvame Y que este domingo estrena su obra aquí en Getafe Su obra de teatro Y va en serio en el García Lorca Y a partir de las 12 y media hablaremos con una portavoz de la familia De la niña Que, como bien saben, se cayó, creo que fue el viernes pasado Por la ventana de un colegio público aquí en Getafe Eso va a ser todo por hoy Un saludo de Borja Quintana En nombre de todos los que hacemos Getafe Despierta ¡Gracias por ver el video! ¿Te interesa tu ciudad? ¿Te preocupan los problemas de Getafe? ¿Quieres aportar ideas para mejorar nuestro municipio? El Grupo Municipal Ciudadanos Getafe te atiende y te escucha Estamos a vuestra disposición en la primera planta del Ayuntamiento de Getafe Y en todos nuestros canales en Internet y redes sociales Llámanos, escríbenos o ven a vernos y entre todos mejoraremos nuestra localidad Ciudadanos Getafe Junto a los vecinos ¡Gracias! 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 Y presentamos a quienes tenemos hoy en la mesa para meditar la actualidad de Getafe Hoy, este jueves, a Roberto Benítez, editor de Albertiel.com ¿Qué tal? Muy buenos días Hola, buenos días Y bienvenido hoy a Javier Santos, concejal portavoz de Izquierda Unida de Ayuntamiento Y concejal de Portes Hola, buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Javier Santos Sí, sí Y José Luis Sánchez en controles Y vamos a comenzar con las noticias de esta mañana La primera es que Ciudadanos solicita crear un censo canino por ADN Así anuncia Noticias para Getafe la propuesta de Ciudadanos Su portavoz, Mónica Cobo, cree que con esta medida se reducirán las defecaciones en la vía pública ¿Creéis que con esta medida se logrará el objetivo que quiere Ciudadanos? Muy bien, pues, bueno, para empezar, es una medida que puede llegar a estar bien Pero no es la primera medida que ha de tomarse para solucionar este problema Hay que tener en cuenta que para que esta medida sea de verdad efectiva Deberíamos tener el 100% de los animales censados, con chip y todos que pasen las pruebas del ADN Como eso es prácticamente imposible Pues seguramente esta medida que se está planteando sea más costosa que eficiente Entonces, lo que sí consideramos nosotros es que hay otra medida, primero Pues bueno, como puedan ser formativas, educativas Para el tema de la regularización de los perros Que esta propuesta, que bueno, que puede tener su interés O llegar a ser de alguna manera eficiente Pero siempre y cuando haya un trabajo anterior a esto ¿Roberto? Sí, en el mismo sentido que Javier A mí me gustaría que se cuantificara cuánto puede costar esto Y si hay algún estudio de cuántos perros puede haber en el municipio Porque yo creo que no debe ser barato el identificar a cada animal del municipio No sé si vosotros tenéis alguna... Porque sí que Ángel Muñoz me dijo hace ya un tiempo que iba por delante Y que tenía algunas informes y tal Nosotros hemos mirado, como supongo que podéis haber mirado vosotros también Y vemos que bueno, pues que un análisis de ADN para un perro puede costar entre 60 euros Que si se identifica pues al infractor Pues tampoco habría mucho problema para las arcas municipales Porque el propietario debería hacerse cargo de pagar esa cantidad Pero claro, el problema está en cuando las heces que encuentras por la calle no están identificadas Entonces es cuando sí que el ayuntamiento va asumiendo esos 60 euros Por cada análisis que se haga Y entonces es lo que decimos Que mientras no exista un censo lo más aproximado al 100% Pues bueno, pues seguramente sea una merma en cuanto a dinero del ayuntamiento Haciendo estos tipos de análisis En la actualidad creo que la ordenanza municipal de medio ambiente Obliga a todos los propietarios a tener censados a los animales Y que yo sepa, eso no se cumple Quizá había que empezar por ahí, ¿no? Por que todos los animales del municipio tengan su microchip Y a partir de ahí pues luego ir un poquito más hacia la tecnología del ADN, ¿no? Exactamente, pero la ordenanza te obliga a tenerlos identificados Te prohíbe que se queden las heces en las calles Te prohíbe dejar abandonados los perros Y todas esas cosas se hacen Hay gente que ni te va a poner el chip Ni va a pasar un análisis de ADN Y te va a seguir dejando abandonados los perros Eso es lo que hay que apaliar Y en eso hay que trabajar Para que todo el mundo tenga conciencia De que cuando tienes un animal Es un animal que tienes para toda la vida Y no para hacer lo que te apetezca Pero existen estos casos Entonces ese es el problema que nos encontramos Cuando se presentan medidas como esas Que están bien Pero realmente a lo mejor tienes ahí un déficit que tienes que solucionar Sin embargo, hasta ahora tampoco se ha puesto ninguna medida tan concreta Como la que propone Ciudadanos encima de la mesa Para paliar el problema de los perros, ¿no? Bueno, es que nosotros nunca hemos estado hablando de medidas sancionadoras Medidas de intimidación Que puedan ser las que a lo mejor más resultados puedan tener con el Ciudadanos Si me tocas el bolsillo es cuando los ciudadanos Nosotros no hemos sido nunca partidarios de poner medidas sancionadoras Pero bueno, yo qué sé Hay que... Ciudadanos pone una encima de la mesa Es la que estamos valorando Y es la que estamos criticando O bueno, o diciendo lo buenas que son Pero es la que tenemos ahora mismo, ¿verdad? Yo recuerdo que Casa Rubios en la anterior legislatura Ya propuso una cosa así De la identificación de los perros de ADN Del municipio cuando era concejal de seguridad Y creo que se desechó por el coste... Por el elevado coste económico que tenía Si no estoy equivocado Bueno, aquí ya he dicho yo más o menos lo que cuesta hacer un análisis Está rondando entre los 60 euros ya Hay municipios de España que lo tienen implantado Que lo están haciendo y bueno Y habría que ver y valorar Es que no sé ahora mismo cuánto tiempo llevan con ello implantado Estábamos hablando del norte de España Tenía... Había uno que lo tenía... Pero sí saber, bueno, pues que nos pasaran estadísticas Y los resultados Eso es lo que no tenemos ahora mismo Pero eso es lo que necesitamos para saber si es eficiente de verdad Ya en el 2013 efectivamente El anterior concejal de seguridad José Luis Casarruyo de Partido Popular Ya proponía la identificación de los perros Por ADN para averiguar de quién eran los propietarios Cuando había heces en la calle Sí, pero habláis, por ejemplo, del tema del coste Habláis del tema del coste Y yo creo que, yo que sé Cuando se habla del tema del coste Y se dice que no se puede hacer Pues porque vale muy caro ¿Cuánto no salieron los famosos detectives caninos? No, no, sí Yo no digo que no se puede hacer Digo que sí que es necesario hacer Otras actuaciones previas Como ya sea de concienciación, de educación Para garantizar que este coste al final sea efectivo Y resulte Yo no digo que no se puede hacer Posiblemente se puede hacer Como lo están haciendo en otros municipios Pero es saber realmente Pues eso, las estadísticas Si no tienes al 100% de Bueno, ya hablamos del 100% Pero seguramente podamos quedarnos en un 70% Bueno, en los índices que manejemos Pero si no tienes bien contrastado el censo de perros Seguramente estés haciendo una inversión en algo que no te va a dar Porque vamos a ver Las cacas O las heces de los perros Ahí están Pero es que todos sabemos Que luego sale el siguiente perro La huele Y hace pis encima Y ahí ya hay una mezcla de ADN O sea Que yo no soy grison No soy grison No, no, no Pero ahí hay un ¿Y cuál es el perro que ¿Cuál es el ADN? ¿A cuál multamos? ¿Al que me hago o al que ha cagado? Nunca mejor dicho Aunque suene fatal a estas horas de la mañana No, pero es verdad, ¿eh? Porque al final Parece que todo en este mundo Se soluciona con cosas de la técnica Pero luego es verdad Que luego no todo es tan sencillo A la hora de llevarlo a cabo Nos pasó con los detectives caninos Que al final decíamos Que Estaban muy bien contratados Y que eran muy graciosos Los de la lupa Pero que a la hora de la verdad No podían poner las multas O sea, al final Vamos a intentar tomar medidas Que les cuesten al erario público Lo que les tenga que costar Pero que realmente puedan llegar a ser efectivas Porque Decía Javi Que lo primero es la prevención Pero se lleva tiempo Intentando hacer ese tema de prevención El trabajo está haciendo Siempre que hablamos aquí Al final de Lima Pero el tema de las bolsas Por ejemplo Que llevan muchos años entregándose Y al final No hay asamblea vecinal Que no haya pasado El gobierno municipal En este caso En la cual Estoy convencido Que en el 99% De los barrios Ha salido el tema De las cacas de los perros No sé si habrá habido Algún barrio Donde no se haya comentado O sea, es un problema Que es verdad Que por lo menos la ciudadanía Si lo percibe Como un problema serio Sí, antiguamente estaban todos los parques Y si este Bueno Y si se implanta Lo que nos propone Ciudadanos Habrá que volver a retomarlo Que todos y cada uno De los parques de paso Para animales Que existan para animales Tengan que tener otra vez Sus contenedores de bolsitas Sabemos que Que no hay ningún problema Que quien tenga un animal Puede llamar A la empresa municipal A Lima Y se le acercan a casa Un paquetito de De bolsitas Pero bueno Habría que volver a poner En todos los parques Otra vez las bolsitas Y bueno Y seguir Pues por lo menos incidiendo En esto Bueno Y pasamos de los perros A los locales De la calle Maestro Arbós Que han comenzado A ser remodelados En el centro De la calle Maestro Arbós Inician las obras De adecuación Así Habla Grupo Capital De la Noticia Que responden A la prioridad De dotar De los mejores servicios Y infraestructuras A las diferentes asociaciones Que forman parte Del importante tejido Participativo De Getafe Algo que se ha venido Se ha venido reclamando En numerosas ocasiones Durante los últimos años Bueno Cualquiera que haya pasado Por allí Por el centro De asociaciones De Maestro Arbós Podía contemplar Que efectivamente Necesitaba Una remodelación Y bueno Pues un mantenimiento Creo Bueno Creo y puedo afirmar Que estas obras Que se están acometiendo O han empezado A acometerse Han sido totalmente Consensuadas con los vecinos Han pasado por asamblea Entonces bueno Pues esperar Que sean Las mejores obras posibles La mejor adaptación Del centro Y que se disfrute Como se venía haciendo Antiguamente Pero con mejor calidad Roberto Sin embargo Hay quejas De algunos colectivos Como los de la plataforma De afectados por hipoteca Que si que se han quejado Incluso han colgado vídeos En los que no han recibido Notificación Ninguna de las obras Y en los que ellos Pues se quejaban De que estaban haciendo Sus asambleas Entre escombros Y entre Y entre las Las materias de la obra Yo entiendo Que se haga Que se haga Las obras de mejora Y que Y que La emergencia Por ejemplo Una de las obras Creo que es la insonorización Imagino que arriba Los vecinos Pues a lo mejor Tenía alguna molestia También creo que Hay unas obras Para la eficiencia Energética Vamos yo Lo veo correcto Que se haga esto Y que Y que vayamos Mejorando los espacios públicos Pero si que a lo mejor A estas Otras colectivos Por no ser Oficialmente colectivo Como tal No conozco muy bien el caso Pero a lo mejor No se les ha notificado El inicio de las obras Porque no Están registrados Como un cif Etcétera Etcétera Pues es que Lo desconozco Eso lo desconozco Hay que decir Se ha apuntado un rato más A lo que dice Pero a veces La plataforma Que no es un poquito Todas las redes sociales La que es favor La que tiene el camino Porque digamos Porque no se nos ha informado Pero además Pues Siempre el rollo Es de la figura De que se está registrado Si no en este tema Pero por ejemplo También había un acto Para este sábado Que había una recogida de fotos Un acto Concierto Con música Etcétera Estaba previsto Un hombre que para el desarrollo Que hace una colaboración Estana Creo que es Lo tenían ya previsto Y se ha querido Supender Porque se han efectuado En este caso Las obras Que se van a hacer Más adelante Parece que sí Que ha habido una cierta Por lo menos Descoordinación A la hora de Cuando había una actividad planteada Yo creo que no había Mayor problema A la hora de Que se hubiera informado Entre todos Y que se hubieran tomado La mejor fecha Creo que daba igual Empezarlo 15 días Antes o 15 días después En función de la programación Que tuvieran ellos Sí Yo creo que eso Es lo que trataba De haceros ver Que creo que ha habido Un problema de comunicación Y quizá a lo mejor Se han enterado Las asociaciones Que están De alguna forma Legales Porque están en el registro Y tienen su CIF Y quizá otro tipo de entidades Que no tienen esa capacidad jurídica Pues no se han enterado Y han hecho sus planificaciones Con el resultado que vemos Pues eso De las quejas Y de la Y de la suspensión De algunas actividades Que estaban programadas En el local Se une Mariano Martínez ¿Qué tal? Muy buenos días Buenos días Que se le han pegado Las sábanas Esta mañana Me acabo de caer de la cama Hablábamos de los locales De la calle Maestro Arbos Que han comenzado A ser remodelados Sí, no Estaba escuchando Lo que estaban comentando Y Lo que tiene razón Bueno Aparte de este Este incidente Que ha habido También lo que está Lo que pasa a veces Es lo dificultoso Para una asociación Para inscribirse No solo en el Ayuntamiento De Getafe Sino en general En la administración Porque para inscribirte A veces parece todo muy rápido Lo digo Porque estoy en una asociación Aparte de esto Y Te inscribes Hemos presentado Los estatutos Textuales Con otra asociación En varios puntos Y a nosotros Nos han echado para atrás Según la persona Que te lo lee Tres puntos Los cuales tuvimos que enmendar Que eran minucias realmente Y a la otra asociación Le han dado la inscripción ya Y nosotros hemos hecho la enmienda El año pasado Y todavía no tenemos respuesta Hasta que no estás inscrito O en Madrid O a nivel nacional No puedes inscribirte En el Ayuntamiento de Getafe Entonces Las comunicaciones No te las enteras De forma oficial Porque realmente No existes Entre comillas En Getafe Es verdad que muchas veces Si También eso a favor del Ayuntamiento Hay cosas que te las notifican Aunque no estés inscrito También lo digo Porque a nosotros Nos ha pasado Como asociación Dificultades Hay muchas Y trámites burocráticos Muchos Quizás debería simplificarse Un poco la inscripción En Getafe O al menos Hacer una inscripción provisional Yo lo dejo ahí Bueno Yo Ya lo he dicho Es que como Exactamente no sé Lo que ha pasado Tampoco puedo postularme Entiendo que Si hay actos Para hacerse Pues Por lo menos Se hablan Y se ve De qué manera Se puede respetar Pero es que no sabemos Si han sido notificados Ninguno me habéis podido Decir el sí o el no Pues tampoco Hay mucho más Bueno A las 11 Entrevistamos a Vanessa Lillo Portavoz De Ahora Getafe Y les vamos a pedir A nuestros Contertulios A nuestros invitados En esta mesa De análisis De la actualidad De Getafe Que piensen Y que nos cuenten Ahora Nos digan Una pregunta Para luego Para Vanessa Que empiece Mariano Me tengo que despertar Hombre Bueno yo Si queréis Le hago yo una pregunta A Vanessa Bueno Dada ya la cercanía Y la inmediatez De las elecciones A que me la pisas Del 20 A que me la pisas Que te veo venir Pues es que es Para mí es obvio Yo la preguntaría Y además Ella como portavoz Del grupo municipal Ahora Getafe ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se gestiona Un grupo municipal En conjunto Teniendo Tres Tres posiciones Diferenciadas Y Y encontradas En las elecciones Es decir Que por un lado Habrá que hacer campaña Por ahora En común Es que Ahí ya Me han pegado En esta casa Que no sé Ahí nos perdemos Todo ya Sí Creo que es ahora En común O Bueno No Unidad popular Unidad popular Unidad popular Sí Se me va Se me va Supongo que pondrá Luego sonreirá Vanessa Cuando esté escuchando Esta pregunta Pues eso Tendrá que hacer Una campaña Por unidad popular Ella Por otro lado Estarán compañeros De su grupo municipal Que tengan que hacer Campaña Por Podemos Y luego la gente Del POSI Que también tiene Un referente Diferenciado A estas dos Entonces bueno Pues a ver Que nos puede explicar Qué tal se lleva Esta coordinación Roberto Bueno yo como Javi Me ha pisado la pregunta Y le voy a preguntar Lo mismo Porque ya he visto Ya estoy viendo Que hay perfiles En las redes sociales De la candidatura De la unidad popular De Getafe Y claro yo creo Que ahí pueden saltar Chispas Porque la candidatura De la popular No es Podemos Y en la Getafe Pues hay gente De Podemos Y gente O una persona De la candidatura De la popular Que yo sepa Pues yo como Javi Me la ha pisado Lo que le quería Preguntar a Vanessa Es si realmente Entiende su grupo Que para hacer oposición Una posición buena Tienen que estar liberados Cinco concejales Cinco o siete O los que sean Yo Esa es la pregunta Que le haría Pues si Considera que para hacer Una posición buena Hay que estar liberado Mariano Bueno Ya que hemos hablado De las elecciones Vamos a hablar También algo local Y voy a preguntarle Si creen Que la oposición Que están haciendo Es realmente Una oposición O el hecho De apoyar Un presupuesto Con Veinte Treinta Enmiendas Que se les aprueban Directamente Ya se van a quedar En eso Y van a dejar A hacer al gobierno Directamente Absteniéndose En los demás plenos Bueno Pues ahí quedan Las preguntas Para luego Para Vanessa Bueno Pues luego Como hicimos La otra vez Cuando vino Sara Que hicimos lo mismo Lo que haremos Es que la semana que viene Os ponemos las respuestas Para que las podáis comentar Aquí damos derecho a réplica Esto no es como el pleno Aquí Aquí damos Aquí hay siempre Derecho a réplica Dice que te habían pisado La pregunta La pregunta Ya estaba hecha También La pregunta De Javi Más o menos También estaba Ya estaba lanzada Se había adelantado Raquel Raquel González De PGTF Capital Se la había adelantado ahí Pero bueno Más o menos Qué poco originales somos Nada Tengo que escucharos Un pelín mal Lo siento Pero es que No soy capaz Ha habido más de uno Que ha pisado preguntas No eres el único Así que eso Bueno Muchas gracias a los tres Por haber hecho la pregunta Y seguimos Y seguimos la tertulia Eso te voy a decir Que no les despedimos todavía Que tienen que Que seguir hablando Bueno Casi las 12 Las 10 y 25 De la mañana Este sábado Se celebra En Madrid La multitudinaria Y casi internacional Manifestación Por el clima Que ahora mismo No me acuerdo De donde va a partir El caso es que La getafense Claudia Ballesteros Será una de las representantes De la ciudadanía En la cumbre Sobre el clima En París Así titular Buzón Punto es Esta joven Heroína por el clima Estudiante de ESO En el IES Atafi De Getafe Considera que se debe Invertir más en educación Para luchar Contra el cambio climático La organización ecologista Pide una transición A energías 100% renovables Como solución Imprescindible La joven Ha sido elegida Por la organización Ecologista Junto con otros Seis ciudadanos anónimos Para representar La ciudadanía española En la cumbre De París Que se va a celebrar En 9 de diciembre Y que dice la noticia Será la cumbre De las personas Pero bueno Esto ya Lo dejamos Para otra cuestión Muy bien Bueno Desde nuestra posición Pues simplemente felicitar Felicitar A esta getafense Además Felicitarla Porque Porque tiene 14 años Tiene 14 años Bueno pues es algo Algo que cuanto menos Es Es para reseñar Y sobre todo También felicitar Al grupo Al grupo Que está trabajando Con ella Allí en el Satafi Por el trabajo Que están haciendo Luego En cuanto al tema Del motivo Por el que va a París Bueno pues nosotros Siempre hemos estado Desde Izquierda Unida Defendiendo este tipo De actuaciones En el bien Del clima Ya el año Anterior O el anterior Llevamos nosotros Una proposición A pleno Junto con Greenpeace Para el tema Del deshielo En el Ártico Y bueno pues siempre Que podamos Somos verdes Y estaremos Por cierto Por cierto De hielo En el Ártico Pero el otro día Hablábamos Del protocolo De actuación Que tiene Madrid En caso de que Los niveles De contaminación Superen Los establecidos ¿Hay algún protocolo Aquí en Getafe O hay idea De llevar a cabo Algún protocolo? Pues eso Me parece que Lo he estado leyendo También por algún lado No sé en qué periódico Ah pues no Yo creo que fue A José Luis También que hizo Un comentario Le leí sobre Getafe Y como sus empresas Eran una de las Más contaminantes De Madrid Y bueno pues No sé si existe Ese protocolo En cuanto a viabilidad Invernal Si puedo hablar Pero de protocolos En cuanto a contaminación Pues mira pues ahí Estoy un poquito Más opaco En Getafe no hay No lo sé No lo sé Esta pregunta Se le hicieron Cuando vino El consejero de sanidad A vacunar A los concejales Se le hicieron A Sara Y Sara Por lo que respondió Yo creo que no existe Ese protocolo No existe a día de hoy Lo que sí que dijo Era que Pues dado que Getafe estaba atravesado Por las grandes vías Que son las que De alguna forma Contaminan el municipio Como son la M40 La M45 La de la Alcatra de Toledo Que siempre tenían que ir De la mano De las otras administraciones Pues para templar el tráfico Y para minimizar ese impacto Pero por lo que La pregunta que le hicieron Y la respuesta No creo que haya Ese protocolo fijado En cuanto a A los niveles De De contaminación Del municipio También Mirando cuando José Luis También nos pisó Un poco El tema este Que estuvimos mirando Para hacer un estudio En su momento Pues igual que En Madrid Sí que están muy bien Clarificados Los medidores Y hay gráficos Y tal Aquí en Getafe O en los municipios No está tan bien Está un poco más disperso Lo que yo estuve mirando En la web De la Comunidad de Madrid Solo había Una estación de medición En el municipio En todo el municipio Y no había gráficos Solamente había unos datos Que para interpretarlos Pues lleva su tiempo Y sí que En ese momento Eran altos En comparación Con Otros Tiempos anteriores Tiene que haber Es una pregunta Y perdonad La ignorancia aquí ¿Tiene que haber Medidores específicos Por localidades O podemos Atendernos A un protocolo De Comunidad de Madrid Para medir? Bueno Yo creo que ahí Andamos todos igual De pez Son temas muy técnicos A ver En Getafe Lo que decía Roberto Tiene esa estación De medición Que está ubicada En Getafe Norte ¿Vale? Que en su día Se movió Porque estaba ubicada En lo que era El antiguo cementerio Donde la puerta De John Deere Que para que todos Nos enteremos Estaba allí Y en su día Se movió Y se llevó allí Pues evidentemente Las principales ciudades Del municipio En ese listado De estaciones Pues tienen una cada uno Ahora yo creo que Lo que sí está claro También es que Quedarse solo Con la medición De cada municipio Evidentemente El aire Ese sí que no Entiende de límites De municipios Y entonces Por suerte Por suerte Afortunadamente Porque si ya Tuviéramos que repartirnos El aire también Por territorio Sería el colmo Para este país Pero Me refiero a que Al final Al final Los datos Yo creo que deben ser Un poco globales Y que está claro Que la actuación Los ayuntamientos Tienen su responsabilidad El de Madrid Porque es muy grande Evidentemente La afecta más Pero al final Aquí estamos hablando De algo Que en el punto de vista Debe superar Incluso lo regional Es decir Evidentemente En Madrid Por su concepción En la Comunidad de Madrid La que tiene que tomar Esas medidas Y los ayuntamientos Empujar todo lo que puedan Para que existan Esos protocolos Porque evidentemente Lo que contamina Un coche Que circula por la M45 Pues imaginaros Afecta a Leganés A Getafe A todos los municipios Que recorren Igual que le pasa Tanto a la carretera De Toledo Como a la carretera De Andalucía Lo que se hizo La legislatura pasada Fue un plan Un plan de De calidad del aire De calidad del aire Sí Está ahí Está en la web Yo lo estuve revisando Hace poco Con el tema este Y hay un plan Que está en la web Del ayuntamiento Y donde evidentemente Ese plan Que es un estudio Sencillo De lo que es el aire Evidentemente Nos muestra Lo que cualquiera Entendemos Y es que Pues que eso La carretera Andalucía Solo con las fábricas Que tiene alrededor De ese eje industrial Que es hoy en día La carretera Andalucía Pues es la parte Que más contamina De nuestro municipio Evidentemente Y que la solución ¿Cuál es? Pues no es quitar Las fábricas Evidentemente Tenemos que trabajar Pues habrá que tomar Otras medidas Para paliar Bueno pues esa Contaminación Que se genera Y la única solución De punto de vista Sigue siendo La única que existe Yo creo que es Plantar árboles Y crear zonas verdes Para que Podamos contrarrestar Ese efecto Nosotros para este pleno Hemos presentado Una propuesta Donde pedimos Que se hagan Estudio Un estudio Y mediciones Sobre la incineradora De Valdemín Gómez También porque Desde Perales No lo reclaman Porque ellos Si que lo notan Bueno hablamos De la Que nos hemos ido Un poco De esta estudiante De Educación secundaria Obligatoria De eso Que va a ir Como representante De España Bueno Lo primero Es un orgullo Que una getafense Nos represente A todos En segundo lugar Como decía Javid Es una chica De 14 años O sea También es A mi me llena de orgullo Que una persona De 14 años Esté interesada Por esos temas Y esté tan involucrada En esos temas Puedes estar A favor En contra De sus opiniones Eso ya dejando De los lados Pero una persona De 14 años Esté tan metida En la vida política Porque esto es vida política O sea Dejando de lado Partidos políticos Y todo Porque es algo Que nos afecta a todos Es como deberían ser Todos los jóvenes Sería como deberían ser Todos los jóvenes Porque es una necesidad El inconveniente Como ella bien plantea Es la educación Y ese es un problema Que llevamos teniendo Muchos Muchos años ¿Por qué? Porque Si no se invierte En educación La gente A veces no coge Interés por estos temas No se invierte En enseñar A pensar Entonces Es necesario Invertir Más en educación En una educación Pública Y de calidad Para que Todas las personas Piensen Para que todas las personas Sean libres De pensar De la manera que quieran O sea Ahí vamos a Dejarles pensar Y que luego Participen Para que participen En la vida ciudadana Y participen Desde el movimiento Ecologista Que participen Desde un partido político Desde una asociación Por la integración En la sociedad Y de verdad Que una persona De 14 años Esté tan involucrada Y vaya a representarnos Y que sea de aquí De Getafe Para mí es un orgullo Habladas de educación Ella misma Dice Se debe invertir más En educación Para luchar Contra el cambio climático Para el cambio climático Y no solo Para el cambio climático Educación es básico Para todo Y si Yo coincido En eso coincido Totalmente con ella O sea Y creo que ninguno De los de la mesa Vamos a decir Lo contrario Bueno Pasamos a otro tema Este es más complicado El viernes pasado Una niña De cuatro años Se caía por la ventana Del colegio Concepción Arenal El colegio público Concepción Arenal Y sigue ingresada En la UCI El padre de la niña Que se llama Leire La niña Anima a otros padres A comprobar Las medidas de seguridad De los centros escolares De su hijo A través de un grupo Creado en Facebook En apoyo A la pequeña Dice que Miren a ver Si a los colegios Y comproben Que las medidas de seguridad Se cumplen Y que se cercionen De cuando se ha revisado La revisión O inspección de seguridad Quien es el responsable De esa inspección Y la empresa Que la ha llevado a cabo A las diez y media Hablaremos con la portavoz De una de las A las doce A las doce y media Perdón A las doce y media Hablaremos con la portavoz De la familia Que podemos decir Poco hay que decir Pero bueno Bueno Ya Mostrar nuestro Máximo apoyo Y mandar un fuerte abrazo A la familia Ya en el momento Que ocurrieron los hechos Me puse en contacto Con el concejal de educación Que estaba allí En el hospital Y le pedí Que transmitiera Desde nuestra parte Un fuerte abrazo A la familia Y aprovechando la radio También hago lo mismo Es un hecho lamentable Es un accidente Tremendo Que bueno Que nos tiene a todo Getafe Pues un poquillo En jaque Nosotros Venimos Defendiendo La educación Pública Desde ya Muchísimos años Estamos Siendo Víctimas De un ataque A la educación Pública Que nos tiene Muy 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 Preocupados Y que bueno Que nos sigue Nos sigue preocupando Y que Y que seguimos Defendiendo este año Otra vez Los presupuestos De Comunidad de Madrid Siguen siendo Igual Donde le dan Más recursos A las entidades privadas Que a las públicas Y nosotros Lo que pedimos Es Que se aumenten Los ratios O sea Que se bajen Los ratios De niños Por clase Que se contraten Más profesores Y profesoras Que se pongan Profesores de apoyos También para las clases Infantil O sea En definitiva Lo que decimos Es que se invierta En la educación Y que Y que tengamos Una educación De calidad Para que bueno Pues Cosas como la Que han sucedido Posiblemente Poniendo estos recursos Encima de la mesa Serían por lo menos Más evitables Roberto Yo Igual Que Javier Pues mostrar Mi soledad Y mi apoyo A estos momentos A la familia Darle todo el cariño A la niña Esperando que se recupere Lo antes posible Y Y luego pues Ser un poco Cauto Y esperar a ver Qué pasa Con Con El informe O la investigación Que se está haciendo Para que nos aclare Qué es lo que ha sucedido O qué es lo que ha fallado Para aprender Y que no vuelva a pasar En En otros En otros centros escolares Y que bueno Pues extreme un poco La vigilancia O Que pongan las medidas Necesarias Pues para que esto No vuelva a suceder Y que ningún padre Yo como padre Me meto en el asunto Tengamos que ver Estas cosas O que las tengamos Que padecer En nuestras propias carnes Y bueno Pues poco más No he podido seguir el grupo Porque no lo he encontrado Lo he estado buscando Y no lo he encontrado Y bueno Y bueno Espero eso Que la niña Cuanto antes Se recupere Y la podamos Volver otra vez A tener En el colegio Aprendiendo Con sus compañeros Exactamente Yo Le hemos dado Todo mi apoyo A la familia Y le he mandado Un abrazo Pero también Claro Desear La pronta recuperación De la niña Y sobre todo Que no tenga Ningún tipo De consecuencias Me uno Totalmente A la solidaridad Con la familia Y la pronta recuperación Con la niña Exactamente Qué es lo que ha pasado No es algo Que nosotros Sepamos O podamos saber En este momento Hay que esperar A que se Vea Por qué motivo Se llegó a esto Es verdad Que es necesario Mayor presupuesto Como estamos hablando En el tema anterior En educación No hay ninguna duda De ello Que posiblemente Con mayor presupuesto Se podría haber Evitado No lo sabemos Porque no sabemos Exactamente Qué es lo que ha pasado Yo sí voy a defender Mayor presupuesto Para educación Pero en este caso Concreto Como no sabemos Exactamente Qué es lo que pasó Habría que esperar A que se resuelvan Las investigaciones Al respecto Es triste Sí Tener un hecho Como este Por suerte Es un hecho Aislado Porque Yo sí voy a Bueno Y estoy seguro Que los demás También Defender a los profesores No sé En este caso Concreto Pero ellos Hacen todo lo mejor Que pueden Con los recursos Que tienen Que no siempre Son los mejores Este año Como hablaba Recién Han mantenido El presupuesto Para la educación Pública Y han subido El presupuesto En la Comunidad De Madrid Parece que no lo ve Así Al menos Cuando han votado Los presupuestos No lo han visto Así Y en este caso Concreto Solidaridad total El hecho Hay que esperar Que pronto Se recupere Esta niña Que pueda estar Volviendo a jugar Con sus compañeros Compañeras Disfrutar del colegio De esta etapa Tan bonita Y no sé No puedo decir Más nada Hasta que no se separe En la investigación Sin embargo Veremos Después de la investigación Correspondiente A este tema Si hay una relación Directa o no Que todavía no sabemos Con las ayudas Bueno las ayudas No Con lo que se invierte En educación Desde la Comunidad De Madrid Que todavía No lo sabemos O si es un hecho aislado Que nada tiene que ver Con ello Bueno todos Si Todos tenemos amigos Profesores Profesoras Y ellos nos muestran Su preocupación De los ratios Que tienen Con los niños En las clases Y las dificultades Que tienen Pues eso En acompañar A algunos niños Cuando no existen Profesores de apoyo Acompañar Y dejar a la clase Sola Bueno Ya sabemos Que este caso Y nosotros Vamos a insistir En eso Para nosotros Los recortes Los recortes No hacen mejor La educación Ni mucho menos Y la están Haciendo mucho más Lamentable Y nosotros Insistiremos En que se sigan Subiendo Las ayudas A la educación Pública Que se apueste Por los profesores Ya sabemos Cuántos profesores Tuvieron que ser Despedidos Cuando empezaron Los recortes Nosotros apostamos Por los profesores Por los profesores De apoyo Y bueno Por todo lo que He dicho anteriormente Bueno Habíamos de tema El ayuntamiento A prueba El quinto pago Aplazado de la venta Del matadero Que asciende A 325.000 euros Ha dado plazo A la empresa Propietaria Hasta el 27 de diciembre Para que sea abonado ¿Me puedes repetir? Sí Sobre el matadero La que El ayuntamiento A prueba El quinto pago Aplazado de la venta Del matadero Que asciende A 325.000 euros Y ha dado Un plazo A la empresa Propietaria Hasta el 27 de diciembre Para que sea abonado Así habla El pedico De Getafe De esta noticia Sí, sí Bueno Por lo que Yo tengo entendido Se hizo Una propuesta De pago De lo que era El matadero De los 2.700.000 Que se pusieron Se hizo una propuesta De pago En 10 años Y bueno Ya se hizo Un pago Creo recordar Del 10% Creo recordar Que fue el 10% En el 2011 Y bueno Y este es el quinto El quinto año Y se tendrá que proceder Al pago también Pero vamos Tampoco mucho más Roberto No, poco más que decir No, sí A ver Esto es noticia Y punto Es un tema apasionante De debate Nos han dejado A todos atónitos Si queréis hablamos De Procedino Que está al lado Mucho más apasionante Seguro Ese sí que es un tema Para debatir Y para discutir De ese espacio Pero eso lo vamos a dejar Para otro día Bueno Y noticia de la cadena SER El último tema de esta mañana El Tribunal Superior De la Justicia de Madrid Da la razón Al Partido Popular De Getafe En su decisión De apartar A la Secretaria General Del Pleno Según los populares No cabe recurso Ante esta decisión Del Tribunal Superior De Justicia de Madrid Su portavoz Juan Soler Asegura que este respaldo Judicial Afea La decisión De la actual Alcalde Chasara Hernández De convertir A la antigua Secretaria General Del Pleno En Presidenta De la Mesa De Contratación Sobre este tema Sobre este tema Pues habría que hablar También largo y tendido Primero Estar en la Audiencia Provincial Que tiene que juzgar O tiene que dilucidar Si ese asunto Se archiva para siempre O se vuelve a destruir Otra vez O sea que hay que ser Cauto también En cuanto a que estamos En un proceso Que todavía no está claro Segundo Pues que Sara Hernández La nombre Mesa de Le presenta De la mesa De la mesa De contratación Y que no se la puede apartar Porque no Voy a decir No está condenada En firme En nada Está imputada En un caso En el que Hay mucha gente Que Bueno Toda la mesa De contratación De aquella famosa Casa de aparcamiento Está imputada Pero eso no significa Que sean condenados Y que hayan hecho algo O sea que hay que ser Muy cautos con eso Y segundo Pues Lo que Lo que decía Juan Soler Pues que se le dé la razón Pues está muy bien Que se le haya dado la razón Y que Y que El Tribunal Superior Haya fallado a favor Del Ayuntamiento Pero hay que recordar Que hay una sentencia previa Que le da la razón A la Secretaría del Pleno Con lo cual Hombre Pues estas cosas También hay que tomarlas Un poco A la remanguille Como se suele decir Porque no Si un Si un juzgado De primera instancia Le da la razón A alguien Y luego El Tribunal Superior Se lo revoca Pues hombre Tan claro A lo mejor no está Pero que Que se sacan Comunicados Tan incendiarios Como el que se mandó ayer En el que Prácticamente se la pone Como culpable O presunta corrupta Y tal Pues es que Hay que demostrarlo primero Y si Entramos en esas Porque es que estaba allí Y tal Pues es que Entonces aquí No se libra nadie O sea Si abrimos la mano Si abrimos la mano Con los presuntos Porque estaban O porque dejaban de estar O porque decían Y porque hablaban Pues es que entonces La bancada del Partido Popular Pues es que Casi todos los que están Están inmesos en procesos O en O en aras de serlo Y es que cualquiera Cualquiera que esté por ahí Que se acerque un poco Según el rasero Podría estar metido en él O sea que Yo soy muy cauto en eso Y bueno Pues yo todo mi apoyo A Concepción A No por nada en concreto Sino porque creo que Hasta que hay una persona No está condenada en firme Y que un juzgado Le diga Usted ha hecho esto Y tiene usted esta condena No se la puede poner A los pies de los caballos A ver Coincido con Roberto Y hay otro inconveniente Aquí en Getafe El reglamento del pleno Sin un reglamento del pleno Es muy difícil Organizar todas estas cosas Quitar, poner Porque queda un poco A discrecionalidad Una cosa es El caso concreto De Concepción Como estaba comentando Roberto Si fue correcta O incorrectamente apartada Hubo dos sentencias Es verdad que La que queda ahora En firme Es la del Supremo Pero cuando El juez anterior No lo vio así Y si no lo vio así Está bien que el Supremo Luego falle lo contrario En la justicia La última es la que vale Pero Al menos una duda Nos puede quedar ¿No? Entonces Esperemos al otro juicio A ver si se archiva O qué pasa No tiene nada que ver Que es donde se le podría Condenar o imputar directamente Bueno imputar está Pero Donde se le podría Condenar realmente Y en cuanto A Getafe La necesidad De un reglamento Del pleno Es Necesario Pero ayer O sea se ha intentado En la legislatura pasada No ha salido adelante Creo que en esta Se iba a hacer Se había prometido Se iba a hacer muy rápido Tampoco todavía Tenemos reglamento del pleno Y lleva a cuestiones Que luego Hechos que podrían ser Organizativos O que podrían estar Establecidos Nos lleven a estos Problemas que digas Es discrecional Que le quiten Es discrecional Que le pongan Si hay un reglamento Todo esto Lo obviamos Bueno sobre el reglamento Del pleno Decir que todos los Bienes hay reuniones Para elaborar el reglamento Del pleno No sé cuál es la velocidad Puesto que no había Entonces De no haber A que se haga en un año o dos Pues casi que muy rápido ¿No? Pero bueno Pasando esto por encima Yo creo que Y leía Leía a Roberto Cuando Sí Ah no Perdona También era A José Luis Cuando hablaba Sobre la oposición En Getafe Que decía Lo que se tiene que dedicar A la oposición Pues eso A hacer un control Sobre el gobierno Y aportar soluciones En aquellos sitios Donde el gobierno No las esté dando Y creo que eso Es lo que tienen que hacer Los políticos Y cuando pasamos Y bueno Y flaco favor Nos estamos haciendo Cuando al final Desde la política Nos estamos dedicando A meter a todo el mundo En la cárcel Como digo yo Donde le buscamos La media vuelta A todo el mundo Y decidimos Que somos Juez y jurado Entonces es cuando Nos estamos haciendo Un flaco favor Como decía Roberto Bueno Si ahora les ha dado La razón Pues oye Pues es motivo De que estén alegres Porque Porque ese plazo Lo han ganado Entiendo yo Que esto sigue adelante Y que Concha recurrirá Y por lo demás Ya te digo Que a mí Lo que más me molesta Es que En vez de hacer política Nos estemos dedicando A buscarle las cosquillas A la gente Y aportando muy poco Para la ciudadanía Yo creo que De todas las formas Al final Poco por situar A los oyentes Roberto Que creo que lo ha explicado bien Al final De lo que estamos hablando Es de Si se hizo correctamente O no El cese De su puesto En este caso Como secretaria general Es el pleno Es decir No es que se le dé la razón En que esta persona Haya cometido algún tipo De delito O de nada Si no estamos hablando O sea La sentencia Lo que dice es Que digamos Que el ayuntamiento Hizo El gobierno municipal Hizo correctamente El proceso Del cese En este caso De la secretaria general Del pleno No estamos hablando De otra cosa Lo otro es otro proceso Pero está relacionado Pero es que El Partido Popular Lo relaciona En el comunicado Y todo nace Y todo nace El cese viene Por la pérdida de confianza Porque a estas funcionarias Se la imputa En el caso O sea El cese viene por ahí No por otra cosa Sí, que esa es la explicación Que da el Partido Popular Cuando la cesa Que pierde la confianza En este caso Por el motivo Del caso De los aparcamientos Sí, sí Pero que me refiero Que aquí De lo que estamos hablando O sea De lo que habla La sentencia judicial Es solo del cese Si se hizo De manera correcta O no Exactamente Eso es lo que dice El Tribunal Superior Y estamos hablando De un puesto Que en ese caso Por lo que decía María en reglamento Es un puesto de confianza Que va en la confianza Que tiene en este caso El gobernante Es un puesto De libre designación Y que tiene que cumplir Los requisitos Como ser habitado nacional En fin Tener una plaza Con unas determinadas características Y que evidentemente Pues sí Es de libre elección De la persona O del gobierno Que lo lleva Que está claro Que sí que se puede Que lo que dice El Tribunal Superior En este caso Que yo digo Que el Tribunal Si no recuerdo mal El 34 Con el proceso administrativo de Madrid Decía que no solamente Que había que restituirla Sino que había que devolverle Todo el dinero Que había dejado ingresar Por haber perdido El puesto Porque ese puesto Llevaba aparejado Una serie de disponibilidad Y de pluses Que dejó de percibir O sea Lo que está claro aquí Es que dice Bueno pues le da razón Al Ayuntamiento En cuanto a que el cese Se ha hecho bien Está bien hecho el cese Ahora Los motivos Son los que yo Los que yo estoy criticando Y porque ayer Se hace una nota de prensa Que yo De aquí agradezco Al Partido Popular Que ya nos envíe La nota de prensa Que hasta hace Hasta hace poco No la enviaba Tres años sin recibirla Y a mí me sorprende Porque van un poco Como pasar de frenada De las tres que recibí ayer Pues creo que andan un poco Que no miden Está muy bien hacer una Como decía Javier Bueno pues estamos contentos Porque hemos ganado Nos anda la razón Que eso siempre Es motivo de orgullo O de alegría Porque estabas encabezonado Una cosa Y un tribunal En ese caso superior Dice Usted tiene la razón Eso nadie lo va a criticar Y yo evidentemente Lo respeto El problema que yo veo es Que ya se mezclan cosas Pero bueno Se dice en el comunicado Por ejemplo Que ha habido juicio oral En el caso de aparcamiento Eso no es cierto No ha habido juicio oral Nunca se ha abierto El juicio oral Se ha hecho una instrucción Se ha hecho Todo tipo de alegaciones Incluso digo Hay un informe del fiscal Que yo tengo mi poder En el que rebate Punto por punto A la jueza Y dice que no hay nada En todo caso Podría haber Un delito administrativo Por el caso De la que Cristina González No se astuvo En las votaciones Pero que incluso siendo así No fue dirimente Su voto O sea que aunque No hubiese estado Hubiese pasado lo mismo El voto hubiese salido adelante Entonces Lo que yo quiero decir Es que no se puede decir En un comunicado Que esa señora Es una presunta corrupta Que es soberbia Que es Bueno es que Le dicen tres o cuatro cosas Porque ella Intenta defender lo suyo Obviamente Si yo estoy en un puesto Y creo que me han cesado Sin la razón Tengo todo el derecho En el mundo Para ir a un juicio Y intentar ganarlo Eso lo haríamos cualquiera Eso no significa Que yo sea más soberbio Que nadie Ni que sea más engreído Ni que sea más guapo Ni que sea más alto Significa que estoy defendiendo Mis derechos laborales Que hay un juez En primera instancia Que me lo dice Pues estupendo Que hay un segundo superior Que me dice que no Pues me quedo en mi casa Y no tenía razón Pero es que se puede criticar eso O sea lo que yo estoy diciendo Se puede criticar Que una persona Defienda Su puesto de trabajo Y que se le diga Que es una engreída Y que bueno Es que yo cuando Veo el comunicado Me echaré la mano a la cabeza Porque creo que No se miden bien Las formas No se miden las formas Tampoco me llegan A ver si se los vuelvo a pedir Para ver si me llegan a mí también Que es que a mí tampoco me llegan Por eso no lo he leído Te agradezco la información Pero yo te lo paso Que a mí me los pasaban antes Hacemos la cadena Yo ya sé cómo funciona esto No hombre pues seguro Que a mí me los pasas No te preocupes Bueno pues yo os decía Pero claro Por eso digo que muchas veces Es la cuestión de mezclar Es decir evidentemente Pues eso Hemos estado hablando Estas semanas de atrás De los despididos En este caso Que el Partido Popular Defendía de Lima Y donde bueno Pues tienen sus derechos Para recurrir también Judicialmente Su despido En este caso Ir a un juzgado Y el juzgado dirá Si es procedente o no Y demás Igual que en este caso Otra cosa es Como decía Decía Roberto Las calificaciones Que cada uno luego pueda Añadir Y comentar No sé Si queréis comentar Algún tema más Hoy se nos ha quedado Ahí la tertulia Un poco A ver Borja Dinos algo Que son las 11 menos 20 Uy menos 20 menos 10 Tú estás fatal hoy con la hora Tú estás más dormido Que Mariano esta mañana Luego por continuar Hay una cosa que también Me llama mucho la atención Y es que se intente siempre Aparejar al funcionario público Con el partido político Que ellos consideran Con el que eres afín O no eres afín Yo entiendo Que un funcionario público Porque yo lo he sido Hace su trabajo Y lo hace Atendiendo a su capacidad Y a su experiencia Y no porque sea más afín a uno O sea menos afín a otro No entiendo Yo en este caso concreto No creo que Concha Haya hecho mal su trabajo Porque no se afina Al partido popular Yo ni me lo planteo Creo que ha hecho su trabajo Yo lo he visto en los plenos Incluso creo que Los ha dirigido mucho mejor Que otras personas Que pusieron después Que no se enteraban de nada Porque los puntos No se ven que se votaba Se lo saltaban Le tenían que estar corrigiendo Y yo creo que una persona Que lleva 29 años Casi toda su vida profesional Haciendo un trabajo Pues yo creo que No se la puede costeñar De la noche a la mañana Y además como se dice En el este Que lo hace Porque tiene afinidad Con el partido socialista O que Bueno yo estuve ayer En el ayuntamiento Haciendo unas gestiones Y bueno El partido puede decir Que la plantilla Del ayuntamiento Ha celebrado con júbilo Y entusiasmo La decisión judicial Yo ayer no vi a nadie Con pompones Ni vi a nadie Tirando cohetes Cada uno hace su trabajo A su puesto Lo hace Y yo entiendo Y así lo veo Lo mejor que puede Para servir al ciudadano Y la ciudad Y que cuestionar A una persona Diciéndole que Es que tiene afinidad Con el partido Que gobierna Pues creo que es malo Es malo Porque criminalizar A los funcionarios En este caso A Concha Creo que no hace Que nadie gane Ni que gane el ciudadano Ni que gane la ciudad Ni que gane nadie Nada más que Que uno se retrate En las formas En las que hace Oposición en este municipio Yo no tengo Ninguna duda De que cada uno De los técnicos Del ayuntamiento Bueno pues Tienen una independencia Total De En cuanto también A sus decisiones políticas No creo que mi comentario Rellene los diez minutos Que faltan Para Pero sí Bueno De decir que Que ya cuando Estábamos en la discusión De Para el primer pleno El pleno de organización Donde hablábamos De las personas Que tenían que tener Cada grupo Para De confianza Para desarrollar el trabajo En el tema este Del ahorro Para el ahorro Del ayuntamiento Se hizo alguna propuesta De que Fuesen técnicos O personal del ayuntamiento Quien hiciera El trabajo Del grupo De auxiliar Del grupo Se planteaba esto Y bueno Cuanto menos Nosotros Nos parecía algo descabellado El poner gente Del ayuntamiento Dentro de los grupos Municipales Para Para Por lo menos Entiendo que Señalarles Aunque no fuese De esa condición Pero si Quedarían algo señalados Trabajando en un grupo Municipal Quedarían algo señalados Bueno Y además Que allí se manejan Informaciones Propias del grupo Entonces Ahí nosotros No lo teníamos muy claro No lo veíamos Y no No estábamos de acuerdo En eso Pero De hecho no se puede El problema es que no se puede Sería bueno Pero creo que por la ley No se puede Porque los funcionarios Están al servicio Del ayuntamiento Y no pueden estar Al servicio De los grupos Es que hay un Pequeño inconveniente En eso Porque si se había estudiado Solicitarlo así En todos los Grupos Desde UPyD Y se veía Un matiz legal Por el cual No se podía Legalmente hacerlo Quizás Si puede ser óptimo Porque ahí se demostraría Que hoy pueden estar aquí Mañana allí Entiendo lo que tú dices A mí me parece Como que es señalarse Mucho Aunque no lo sean Está claro Que la etiqueta Están trabajando en el grupo La etiqueta La etiqueta te cae siempre Y somos muy de etiquetar a la gente Y es que eso es inevitable Porque somos así Y más en política En política siempre Pues uno se etiqueta O te etiquetan Y hoy eres del PSOE Mañana sacas una noticia Del Partido Popular Y eres del Partido Popular Y mañana sacas una de Unidad Popular Y es que eres de Unidad Popular Entonces es que esto Somos de etiquetar Pero ya Vuelvo a decir A mí me sorprende Porque es que además Lo he encontrado Y creo que es peligroso Además Decir que Que fruto de esa actitud Bueno Esta señora En su momento Pues presentó Una Un recurso Contra Contra esa decisión Y no es lo que dice El Partido Popular Es un recurso Que presentó fruto De su actitud Prepotente Soberbia Y engreída Los derechos Yo creo que no son Ni prepotente Ni soberbia Ni engreídos Los derechos Hay que luchar por ellos Y defenderlos Y creo que es lícito Que todo el mundo lo haga Como lo están haciendo Del Partido Popular O de cualquier otro Otro partido Y yo Vuelvo a decir Un funcionario Podrá ser Del Partido Socialista Incluso Podrá ser de un club de ajedrez Pero Está ahí Asuntos Y hace lo que Lo que buenamente Lo que buenamente Puede Y le dejan Que estábamos hablando Antes Comentaba Mariano Que aunque uno Quiera hacer su trabajo Muchas veces No tienen los recursos Ni 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 Económicos Ni materiales Pues para hacerlo En las En las óptimas Condiciones Y tiene que sacrificar Mucho de su tiempo Yo conozco Mucha gente Que trabaja Fuera de De su horario laboral Incluso En sus casas Y tienen que dejar De atender A sus familias Y eso No se puede Nunca criminalizar Todo lo contrario Siempre hay que agradecer Bueno pues yo aprovecho Para llamar la atención Como ya lo ha hecho Algún medio de comunicación Sobre los comunicados Que está lanzando El Partido Popular En esta nueva etapa Y yo Yo los critico Y llamo la atención Sobre ellos A ver Cuando se recibe Un comunicado Hay que tomarlo Desde quien viene Es un comunicado Y siempre tiene Una idea política Detrás Entonces Ovejas Ovejas donde no las hay Entonces No sé Lo que podemos hacer Es darle La forma Sobre todo La forma Si los comunicados Está claro Que hay una Hay siempre Un trasfondo político Pero hay cosas Las cosas se pueden decir De una cosa Y se pueden decir De otra forma O sea que puedes decir Oye pues al final Nos ha dado un tribunal Superior en este caso Nos ha dado la razón No estábamos equivocados Y oye pues estamos Contentos Y tal Y de ahí A decir que esta señora Es una engreída Que es una prepotente Que es una presunta corrupta O sea es que media Un abismo Si una cosa Es la noticia Como tal De la sentencia Y otra es La forma de transmitirla En fin Que no vamos A darle más bulo A tonterías Nos vamos de Hola Despedimos la tertulia De hoy Muchas gracias Por haber estado Esta mañana con nosotros Muchas gracias Roberto Mariano Y volvemos enseguida Con la entrevista A la portavoz De Ahora Getafe Vanessa Lillo Somos una radio abierta Y participativa Tenemos varios canales De participación Puedes enviar Tus notas de voz A nuestro Whatsapp 628 270526 O llamar en directo Al 917647491 Y por supuesto Seguirnos en Twitter Arroba Getafe Radio O pinchar me gusta En nuestra página De Facebook Getafe Radio Ya sabes Nos puedes escuchar En www.getaferradio.com O descargando La aplicación De Getafe Radio En tu móvil Tanto en la Play Store Como en la App Store Getafe Radio Te suena ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, por partes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo aquí? ¿Por qué? 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 chillad? Porque si usted sabe que la Comisión de Hacienda y la crítica es esa? Pues yo creo que nos equivocamos de enemigo. Creo que nos estamos equivocando de enemigo. A mí me parece una irresponsabilidad del Gobierno, el dar esos plazos para la no participación. Porque eso no es hacer las cosas de otra manera, ni siquiera eso es un cambio seguro. Además, con el tiempo que se llevaba pidiendo la documentación, que hubo una primera reunión, se nos convocó a los grupos municipales, a principios de octubre se nos dijo que para el 15 de octubre tendríamos los presupuestos, las ordenanzas fiscales. No es cierto. No ha sido cierto como así hemos visto. Y, de hecho, con el tema de los presupuestos, a priori se hablaba si iba a ser la aprobación inicial el día 27, luego se hablaba si el día 30, luego se amplió el plazo de recogida de proposiciones, de registrar las proposiciones para el Pleno Ordinario con la idea de que pudiesen entrar los presupuestos para el Pleno Ordinario. Tampoco ha sido así. Se nos pasó un dosier con unas 22 hojas compartidas, pero lo que es el proyecto de presupuestos se nos envió ayer por correo. Entonces, si no queremos darle importancia a ese hecho que al final limita mucho la capacidad de actuación de los grupos de la oposición y vamos a ir a otro tipo de críticas, a mí me da mucha pena, la verdad. Pero, vamos, yo tengo que decir como portavoz de Ahora Getafe que creo que se ha presentado un trabajo serio, un trabajo de indagar y de ver iniciativas y, como apunto, yo valoro la labor que se ha hecho de investigación o, como podamos llamarlo, X, para ver en qué otros municipios se están aplicando esas propuestas fiscales, que quizá no hables, a mí me asustaría si de repente estuviésemos diciendo enmiendas fiscales y que las hubiésemos cogido del Partido Popular. Eso sí me parecería grave, evidentemente. Pero cuando son de municipios y de grupos que están en la unidad popular, cuando son de municipios gobernados por fuerzas transformadoras y que buscan una fiscalidad justa y que es lo que se ha pretendido desde Ahora Getafe, pues, hombre. Vamos, si quieres, hablamos de presupuestos, hablamos de lo que nos comentaba. Vamos a hablar de presupuestos. En los presupuestos, el pasado viernes hicisteis una rueda de prensa donde presentasteis vuestras líneas encaminadas porque no llegaban los presupuestos y considerabais que tenéis que hacer esa llamada de atención, en este caso, al Gobierno municipal por lo que estabas comentando, porque no llegan los presupuestos y vosotros habéis presentado vuestras líneas de trabajo para afrontar esos presupuestos. ¿Qué nos puedes contar a ese respecto de lo que presentasteis el pasado viernes? Sí, así es. Viendo que no teníamos un proyecto desarrollado, una memoria explicativa, conocer las prioridades del Gobierno, pues, evidentemente, también, una vez más, por responsabilidad política y por responsabilidad del Grupo Municipal, lo que hicimos fue, y para que nadie diga, ¿y de dónde han salido esas prioridades? ¿No han sido participadas? Pues, viene de un documento tan legítimo como es el programa electoral de Ahora Getafe, elaborado de manera colectiva y donde se recogen más de 600 propuestas. Entonces, hicimos, cada responsable, cada concejal y concejala, fuimos al programa electoral, a nuestras áreas y, de todas esas propuestas, establecer principales líneas de actuación. También, ¿por qué? Porque también estamos viendo que la manera de trabajar o de actuar del Gobierno, pues, no nos gusta, no nos gusta en el sentido que creemos que unos presupuestos y unas ordenanzas fiscales es algo bastante más serio como para que te convoquen en una mesa, bueno, ¿y qué prioridades tenéis? Y digas una cuestión y a la siguiente, mira, en esta que el plan de convivencia le hemos aumentado 50.000 euros como si fuese un intercambio de cromos, creemos que es algo bastante más serio y viendo que esto se va alargando, no teníamos el proyecto, dijimos, pues, fuimos a la Concejalía de Hacienda, por favor, toma por escrito, que sepáis nuestras prioridades a la espera, porque viendo que el tiempo pasa y teniendo en mente que nos iban a facilitar los documentos, pues, una vez más, con apenas escasas horas para poder trabajar a fondo sobre ellos. Y sobre esto también se ha criticado, como tiene que ponerse siempre en estos casos, se ha criticado que no lo habías cuantificado, que esos proyectos no tenían números detrás, eso se ha comentado también. Claro, no está cuantificada en el sentido, si no tenemos el proyecto, algunas partidas en ese dosier que nos dieron de 22 páginas, que vienen como las partiditas concretas, que no te explica bien, tienes que deducir un poco, esto se refiere, pues, esto seguramente sea a San Isidro, etc. Se plantean como líneas para ver cómo del Gobierno es el que tiene que hacer el proyecto de presupuestos, es quien lo tiene que presentar. No tenemos la capacidad técnica y tampoco en el tiempo de hacer, presentar nosotros un proyecto de presupuestos. Entonces, era de vosotros queréis prioridades, tomad, pero no que sea con cuenta gota las prioridades. Presentar el documento y cuando veamos de cifras y vemos qué prioridades tenéis, si le estáis dando más cantidad a unas políticas que no estamos de acuerdo, ahí entraremos a decir, no, no tiene que ser más. Sí que tenemos, por ejemplo, el plan de convivencia. Ahí, por ejemplo, en las prioridades no se presupuesta, no se habla de una cantidad concreta, pero tenemos claro que lo que ha presentado y lo que en el documento veamos es insuficiente por parte del Gobierno del Partido Socialista. No podemos estar hablando que si cuando llegó el Partido Popular al Gobierno, lo que era antes el plan local de inmigración, estaba presupuestado con casi 600.000 euros, con 595.000 euros, cuando llegó el PP, le pegó un hachazo, pasó al año siguiente a 90.000 euros, se le fue quitando importancia. Pues que el Partido Socialista nos presente 100.000 euros. Entonces, evidentemente, ahí cuando lo veamos ya escrito y podamos hacerlo escrito, diremos, no, no consideramos que un plan de convivencia esté presupuestado de la misma manera. Pero vuelvo a repetir si la respuesta… En este ejemplo que ponéis, vosotros no podéis poner una cantidad, porque vosotros valoraríais el plan de inmigración, el convivencio, y queréis retomar el plan local anterior, de hace cuatro años… Perdón. El plan local de inmigración de hace cuatro años, si lo cuantificaría y si queréis volver a los 600.000 euros, si queréis hacer 700.000, eso era un poco la crítica que he visto yo que se hacía, en este caso, a esa presentación de presupuestos. O sea, que vosotros no sé si podíais añadir también vosotros, bueno, pues poned esas cantidades. Nosotros hemos escuchado, aquí lo hemos escuchado, porque, vamos, la grabación de la rueda de prensa, en este caso, del gobierno municipal, donde, por ejemplo, el gobierno municipal sí queda dado, bueno, pues voy a gastar un millón de euros en la depuradora del Perales del Río, por ponerte un ejemplo, en X dinero, no quiero decir cantidades, porque ahora no me las sé de memoria, pero X dinero en no sé dónde, X dinero en no sé cuánto, que imagino que esos son los documentos que a vosotros os habían facilitado cuando en esas veintitantos hojas que tú nos dices. Entonces, no sé si vosotros no podíais haber hecho lo mismo. Pues yo, cuando nos facilitan un documento con tan poquito margen, seguramente si hubiésemos puesto cifras, alguien se pondría a leerlas y diría, es una locura, no tiene sentido, es una irresponsabilidad, porque no están teniendo en cuenta el volumen total del presupuesto, o sea, hay ciertos datos de los que tenemos que partir. Entonces, si ese, incluso ese dosier se nos da con tan poquito margen para entender, vale, capítulo uno es este gasto fijo, tal y poder hacer esas cuentas facilitaría mucho el trabajo. También la idea era hacer una llamada de atención a que no nos gusta cómo se está elaborando el presupuesto y cómo se ha elaborado, porque no consideramos, no se puede decir participado y de consenso con los grupos municipales, es decir, nos han dicho, nos sentamos un poco, ¿qué prioridades tenéis? Bueno, le doy un poquito más, porque lo que nos transmiten es que no tienen un proyecto de ciudad, no lo tienen, y creo que esto, algo como unos presupuestos municipales para un ayuntamiento, esto tenía que haber empezado mucho antes, pero mucho antes y de reuniones, que nos hubiesen facilitado datos con los que decir, pues no es suficiente, porque consideramos no es prioritario, pero cuando eso se imposibilita, también podríamos habernos lanzado a lo loco a poner en todas esas prioridades, haber puesto una cantidad, pero antes de cometer algún error, era para hacer la llamada de atención, decir, oigan, es que no sirve con que nos sentemos media hora en una mesa y digamos cuatro cosas, luego digas, mira, lo hemos recogido, para luego salir a la opinión pública a decir que estos presupuestos son consensuados, no, no, ustedes, gobiernos, son los responsables de elaborar el proyecto, el proyecto de presupuestos, y estas son toda la batería de propuestas, ustedes verán si las recogen o no, recójanlas o no, y ya vemos con la presupuesta, y ya de manera colectiva también, de cara, porque claro, si presentamos ese documento presupuestado, también nos podemos poner de, ¿y quién ha decidido que tenga que ser con un presupuesto o no? Porque en el programa electoral no está presupuestado, también la idea de las jornadas, y las que estuvimos viendo del documento, partida por partida, de manera participada, haciendo comparaciones o no, y fue muy productiva esa jornada, en el grupo de trabajo de presupuestos, pues ya establecimos prioridades, y fuimos concretando, y de manera colectiva, tampoco desde el grupo municipal, porque si no, ahora se hace esa crítica, pero si presupuestamos cada partida, ¿cuál hubiese sido la crítica? Que ¿quién ha decidido cuánto se le tiene que dar a una cosa y no a otra? Entonces yo, que el criterio sea el mismo siempre, por favor. Y yo, por ir acabando, que tenemos aquí unas cuantas preguntas de, bueno, de los compañeros, de los estudianos que vienen aquí todos los días, para comentar la actualidad, y quiero que las escuches y las puedas responder. La última es, porque además esta sí que me voy a repetir, porque esta pregunta estoy convencido, y no he tenido que escucharlo, que seguro que te la hice la otra vez que estuviste, y me parece que te la voy a volver a hacer dentro de dos o tres meses otra vez. Y es, ¿y entonces qué hacemos? Me explico. Si el gobierno municipal no facilita la información, las ordenanzas fiscales las hace justo dos días antes, como bien has explicado, para que no podáis trabajar. Si los presupuestos, bueno, dice que los acabáis de recibir por correo, hoy mismo, esta mañana, pero no sabemos, ayer, perdón, y no sabemos cuándo lo van a, qué día se va a votar, todavía no sabéis qué día se van a votar. Es decir, está claro, lo que está claro, que el gobierno municipal no está por la labor de facilitar el trabajo de la oposición. Eso creo que ha quedado ya más que demostrado, después de seis meses de gobierno de Sara Hernández. Y entonces, ¿qué puede hacer ahora Getafe? Pues desde ahora Getafe, yo creo que seguir en la línea que estamos haciendo, que además, creo que está molestando, porque el recurso también, cuando se hace la crítica al gobierno, el recurso fácil, le están haciendo pinza con el Partido Popular, también lo dije aquí la otra vez, cuando estuve pinza, ninguna, somos un grupo en la oposición, que facilitó una investidura, pero estamos en la oposición, y en lo que consideremos que se hace bien, y que es por el bien de la ciudadanía, estaremos ahí, en cabeza, apoyando, y estaremos de acuerdo, pero las medidas que vayan en el sentido contrario, nos van a tener enfrente, y si al tenernos enfrente, coincide que ahora el Partido Popular, ha pegado un giro de 180 grados, porque está en posición electoral total, que no nos olvidemos, tenemos unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, y está habiendo unos vaivenes en el Pleno, unos cambios de posiciones del Partido Popular, que yo creo que habría que hacer la crítica al Partido Popular, no tampoco otra vez ahora Getafe pinza con el Partido Popular, es como que nosotros en Ahora Getafe tenemos las cosas muy claras, y es insistir y ser tajantes en este sentido. Sí, pero tú entiendes, Vanessa, que la actitud en este caso del Gobierno Municipal, viene para desacreditar el trabajo en este caso de Ahora Getafe. No, claro, por supuesto, pero... No el del Partido Popular. No, no, claro, por supuesto, pero otra vez digo, somos el enemigo de todo el mundo, que eso está bien, no sé si de todo el mundo, pero del Gobierno Municipal sí. Claro, sí, 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 y yo creo, pero de verdad, y vuelvo a insistir, que nadie, porque además, claro, nos llegan por diferentes vías, pues eso, intentar deslegitimar el trabajo de Ahora Getafe, y hay que estar como apagando fueguitos continuamente, y a la gente lo entiende, es que no es una cuestión que Ahora Getafe no va contra el Gobierno, de manera sistemática, de todo, no, 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 o sea, es un trabajo constructivo y una crítica... Hasta ahora habéis permitido que las ordenanzas fiscales, que digamos, de las votaciones que ha habido, de las que son relevantes, le habéis permitido que continúen adelante, o sea, que nadie puede decir que no, que no, que no, porque habéis permitido, por ejemplo, que las ordenanzas fiscales sigan. Claro, yo creo que hacemos un ejercicio de responsabilidad, o sea, nos tiene que ir ahora a Getafe, tenemos una responsabilidad muy grande en el ayuntamiento, y yo creo que tiene que ser nuestra guía, y por responsabilidad iremos tomando las decisiones que además de manera colectiva, o lo que se nos pide de la ciudadanía, así iremos haciendo, y sí que es cierto que tenemos que insistir mucho, y así lo hacemos, y a lo mejor tenemos que empezar a hacerlo de otra manera, para que también se visibilice más, el hecho de cuando nos llega una convocatoria, el hecho de cuando nos llegan ciertas informaciones, pues ser tajantes en ese sentido, y no permitir, porque evidentemente somos un grupo de la oposición, las herramientas no las tenemos como las tiene el gobierno municipal, pero no podemos permitir que se nos vaya delegitimando de manera constante, cuando yo creo que el trabajo que está haciendo ahora Getafe, y las mociones que se están presentando, y los debates, y el contacto con entidades vecinales, con los barrios, pues está siendo intensa, la verdad es que tenemos un nivel de actividad, que como anécdota, el viernes llegando a casa a las 11, una compañera, yo decía, ay, qué pronto llegar a casa, y me dijo, pues yo me preocupo de llegar un viernes a casa, antes que un día de diario de unas reuniones, o sea, es decir, están siendo jornadas maratonianas, pero también sin perder de vista, que también quizá, esta burocracia, no nos puede comer la burocracia, y tenernos en los despachos, porque yo creo que esa, me da que pensar que sea la intención del gobierno, el tener estos plazos tan cortos, que hace que por responsabilidad tengas que responder, lo que supone que te tengas que encerrar ahí en cuatro paredes, a sacar el trabajo institucional, pero no podemos olvidar también lo que es ahora Getafe, y por qué le situó ahora Getafe, y tenemos que estar en la calle, entonces, sin perder eso de vista, la verdad es que es como... ¿No crees que Sara Hernández se está aprovechando de vuestra responsabilidad, si le quieres llamar así, de vuestra demasiada responsabilidad? Sería injusto que contestase yo sola, así que esté Sara aquí, yo creo que esa pregunta habría que hacérsela... No te preocupes, que la próxima vez que venga, no tengo ningún problema en preguntárselo. Sí, por favor. Se lo preguntaré. De todas formas, la próxima vez que venga, como haremos también lo de las grabaciones, y yo aprovecho, y ahora vamos a escuchar, si quieres, a las preguntas, la próxima vez, te pedimos que le hagas tú la pregunta, si quieres, y se la haces tú, si quieres a ella, o se la hago yo como tú quieras, pero vamos, la dejamos grabada, y la próxima vez que la responda, cuando venga Sara Hernández, la próxima vez que esté aquí en los estudios, y seguro que nos la responde, lo que pasa es que yo quería conocer tu opinión. La de Sara, se lo preguntaré cuando venga, pero se aprovecha Sara Hernández, de la responsabilidad de ahora Getafe, o la demasiada responsabilidad. Pues yo creo que en parte sí, en parte sí, en parte yo creo que está aprovechando, porque es consciente, y así se lo hemos hecho saber, que no es el no por el no, y que no van a ser las críticas, pero que las críticas que tengamos que hacerle en los medios de comunicación, se las vamos a hacer, como es nuestra función, en un grupo de la oposición, y yo creo que sí que se está aprovechando, y de hecho está teniendo actitudes que Juan Soler no tuvo cuando estaba en el gobierno. Y acabo con esto. Reglamento de Participación Ciudadana, bueno, pues ya tenemos unas líneas estratégicas, están colgadas en la web del ayuntamiento, se ha presentado por los barrios, es ese modelo con una asamblea vecinal, que llegan allí, bueno, cada uno tenemos nuestra opinión al respecto, pero lo que sí, mucha gente dice que bueno, primero, saber qué os parece, y segundo, cuál es el modelo de reglamento de participación ciudadana, porque llevamos hablando de participación los últimos seis meses, y yo creo que estamos destrozando la palabra, y eso es una opinión, estamos destrozando la palabra, parece que todo es participación, pero nadie, y por el gobierno municipal, solo hay que ver las líneas estratégicas que tiene la web municipal, para ver que tampoco tiene muy claro su modelo, pero nadie nos presenta un modelo de participación ciudadana, para poner encima de la mesa, y empezar a debatir. Yo agradezco esa información, fíjate, ahí hago la autocrítica, me metré en la página web del ayuntamiento, a ver cuáles son las líneas estratégicas, pero tiene gracia, que habiendo sido Ahora Getafe, una proposición presentada por Ahora Getafe, relacionada con la modificación del reglamento de participación ciudadana, y con una batería de propuestas, que tendrían que recogerse, o abordarse, o tener el debate, además haciendo alusión, a que tenemos que entender, y que en este mismo espacio, yo he dicho muchas veces, la nueva manera que tienen las personas, las organizaciones, de relacionarse y de entender la participación, y con nuevas herramientas, y que desde la administración se tiene que garantizar, no solamente las herramientas, sino la formación en esas herramientas, y facilitar esos canales de participación. Pues tiene gracia, que aparte de una moción, en la que el Partido Socialista se abstuvo, se abstuvo en esa moción. Razón, presentó una enmienda, a nuestra proposición, relacionada, por ejemplo, con los consejos sectoriales. Nosotros abordábamos, que el nuevo planteamiento, y de la manera de entender los consejos sectoriales, se les tendría que dar capacidad, para que puedan presentar, mociones al Pleno, y también recoger iniciativas, por qué no cualquier vecino o vecina, habilitar unos mecanismos, y decir, pues que estén avaladas, con un porcentaje del censo, o cualquier historia, como Madrid decide, pueda debatirse en el Pleno. Pues la enmienda, era anular ese punto, porque entendían que los consejos sectoriales, ya tenían, ya a través de los grupos municipales, presentaban proposiciones al Pleno. Lo cual, evidentemente, no la admitimos esa enmienda, porque entendíamos, que cambia el sentido de la participación, y así solo hicimos saber, tenemos conceptos diferentes de participación. Entonces, llama mucho la atención, que ni siquiera hayan contactado, con el grupo proponente, o ver de qué manera se aborda este proceso, y estén abordando el reglamento, de participación ciudadana, que yo me gustaría saber, con la participación, de quién, con qué formación, y con qué objetivos, sobre todo, con qué objetivos se está haciendo, el reglamento de participación ciudadana. Bueno, pues vamos a pasar ya, a las preguntas que tenemos aquí, que ya han ido dejando, durante toda la semana, bueno, pues la gente que siempre participa, en las tertulias, como sabéis, pues eso, políticos, vecinos, periodistas, del municipio. A ver, vamos a empezar, escuchando en este caso, a la portavoz, del Grupo Municipal de Ciudadanos, Mónica Cobo, que te hacía la siguiente pregunta, o reflexión. Bueno, pues a mí me gustaría saber, cuál es su modelo, verdadero de ciudad, que nos lo expliquen, cuál es su modelo, y sus objetivos, a término, igual, igual que le pregunté a Sara, sus objetivos, a término de legislatura, que resumiera, cuál sería su papel, o satisfactoriamente, cómo quedarían ellos contentos, con su labor de oposición, en estos cuatro años. Pues una pregunta, que para responder, en una sola palabra, modelo de ciudad de Ahora Getafe, es el programa electoral, que lleva Ahora Getafe, porque el programa electoral de Ahora Getafe, es un modelo de ciudad, y tiene ciertas cuestiones, de manera transversal, es un modelo de ciudad sostenible, un modelo de ciudad, que por ejemplo, y lo relacionamos con las, también, como eso lo hemos trasladado, a las enmiendas, a las ordenanzas fiscales, por ejemplo, las bonificaciones, al numerito del coche, hacer diferenciaciones, en función de lo que contamine, un vehículo, no una única bonificación, y que relacione, un coche eléctrico, igual que el que vaya, con aceites vegetales, un modelo de ciudad, feminista, que también nos surge la duda, veremos a ver si hay una modificación, en lo que nos presentan los presupuestos, porque en el plan de igualdad, la verdad es que no había variación, apenas, con el presupuesto del año pasado, teniendo nuestra alcaldesa, y concejala de mujer, y no vemos que sea una prioridad, participada, pero participada de verdad, no un modelo de participación, como está defendiendo el Partido Socialista, las personas, los vecinos y las vecinas, un modelo de ciudad, en el que puedan participar, de manera vinculante, en la toma activa de decisiones, de nuestro municipio, es decir, una serie de propuestas, que con unos servicios públicos, dignos, y de calidad, porque también, estamos viendo, y por el grupo municipal, de ahora Getafe, están pasando muchas personas, están dando, citas para servicios sociales, una serie de ayudas, que están tardando, muchos, citas para tres meses, y la labor, o sea, la profesionalidad, de los trabajadores, y las trabajadoras, chapó, pero que no se están contando, con los recursos, pues habría que ver, también es una prioridad, porque al final, la administración local, es la que es más cercana, a los vecinos y a las vecinas, y donde se tienen que dar, las primeras alternativas, pues un modelo de ciudad, donde cada vecino, y cada vecina, tenga la garantía, y la seguridad, de que su ayuntamiento, cuando lo necesiten, va a tener la atención, que necesita, es que sería, son modelos de ciudad, es una pregunta, muy amplia, no te preocupes, que luego hay otro, que te la vuelve a hacer otra vez, con lo cual, si se te ha olvidado algo, te dan la segunda oportunidad, ahora nos pregunta, Raquel González, directora de Getafe Capital, yo le quiero preguntar, como van a gestionar, las elecciones generales, dentro de ahora Getafe, como van a gestionar, las diferentes facciones, que tienen dentro, de un mismo grupo municipal, de cara a los apoyos, que van a tener, si van a, hacerlos públicos, si van a permitir, a sus concejales, que apoyen, diferentes posiciones, y cómo se va a gestionar, esas elecciones, dentro de un grupo, que no es homogéneo, que no es como, otras formaciones, en las que, pues Ciudadanos, apoya a Alba Rivera, el Partido Popular, apoya a Rajoy, aquí, cómo se va a gestionar, si Vanessa Lillo, tiene libertad, para elegir, su propia acción, y defenderla, o le van a poner, cortapisas, y el resto de concejales, lo mismo. Pues lo vamos a abordar, igual que llevamos abordando, desde la campaña electoral, y estos, estos meses, yo creo que, todo el mundo conoce, que ahora Getafe, al igual que ahora Madrid, es una candidatura, donde estamos personas, que pertenecemos, a diferentes organizaciones, y lo vamos a abordar, que en próximos días, vamos a estar aquí, Marta y yo, y cada una de nosotras, pues vamos a, a defender, nuestra posición, para las estatales, que yo creo que esto, eh, creo que es una fortaleza, de ahora Getafe, creo que es una fortaleza, el, cómo somos capaces, de ponerlo colectivo, por encima, de, de las, no diferencias, sino las diferentes opciones, que, que tenemos, y que seguimos trabajando, en, no es ni rivalidad, ni, ni mucho menos, y de hecho, el funcionamiento, en el grupo municipal, es siempre pensando, en lo colectivo, y de cara a las estatales, evidentemente, pertenecemos, a diferentes organizaciones, tenemos diferentes proyectos, de país, y así vamos a, a hacerlo, pero con total normalidad, naturalidad, y, si Vanessa Lillo, fuese alcaldesa, hubiese sido alcaldesa, hubiese tomado la misma posición, que Manuela Carmen, en el ayuntamiento, no hubiese participado, en ningún, acto, de ningún partido, pues si yo hubiese sido alcaldesa, eh, no hubiese tomado la decisión, de manera personal, al final, estás representando, estás, eres alcaldesa, y perteneces a una organización, y es un debate, lo suficientemente serio y responsable, como para compartirlo, y tomar la decisión, pues como hacemos en, en, en ahora, en ahora Getafe, tomar la decisión de manera colectiva, y, y hacer lo que se nos mandate, o sea, no sería, no, no tomaría la posición de, yo tomo esta decisión, eh, o no. ¿Pero te gusta, la decisión de Manuela Carmena? Creo que se podría haber hecho, de, de otra manera, pero claro, yo también no tengo, no conozco al final, las realidades, y esto de la unidad popular, a nadie se le escapa, o sea, es un logro, es una fortaleza, pero es, es complicado, o sea, yo creo que, que lo complicado que es, lo hace más fuerte, pero al final, cada realidad, en cada municipio, el propio Ayuntamiento de Madrid, no tiene nada que ver con otros municipios, entonces, precisamente, por no ser, eh, un partido, como bien decía Raquel, en ese tipo de decisiones, si tu partido, tu organización, te dice una decisión, tú la acatas aquí, al final, no significa que, por ejemplo, ahora Getafe, en cierto aspecto, vaya a tomar la misma decisión, que le ganemos, en su ayuntamiento, esto, lo bueno, y lo diferente, que tienen las candidaturas de unidad popular, es que salen de los municipios, son plurales, y se toman las decisiones, que en cada contexto, y cada realidad, entonces, sería un poco invasivo ahora, sobre todo, el pensar, si hubiese tomado esa decisión, en otra realidad, en otro contexto, sin tener toda esa, esa información, que yo creo que es una fortaleza, sobre todo, las candidaturas municipalistas, el entender, que quien tiene que tomar la decisión, y a quien nos debemos, es a las personas, que conforman esa candidatura, y sobre todo, a la gente del municipio, seguimos avanzando, nos preguntaba, Ruth Holgado, si el liderazgo, de ahora Getafe, le viene grande, uy, liderazgo, yo creo que si, si ahora Getafe, es una candidatura ciudadana, yo creo que también, es algo que se diferencia, del resto de organizaciones, ahora Getafe, no es una candidatura, por así decirlo, presidencialista, o que se resalte una figura, porque de hecho, la campaña electoral, también, y de hecho, los propios carteles, yo me gustaría, saber en campaña electoral, que otras organizaciones, que otros partidos, que se presentaron, en los carteles, eran una fotografía, de equipo, y ese carácter, se intenta mantener, también, porque entendemos, que el punto fuerte, de ahora Getafe, es la colectividad, y el pensar en colectivo, no es una intención, ni se puede resaltar, una figura de liderazgo, o no, porque yo creo, que pierde la esencia, de la candidatura, de Unidad Popular. Seguimos avanzando, Pedro Castro, es alcalde de Getafe. ¿Cuál es su idea, su proyecto, o su sueño, sus apuestas, sus compromisos, en el ya, en el corto, en el medio, y en el largo plazo? Es decir, en estos cuatro años. Con el ya, a medio, a los dos años, y a los cuatro. En resumen, en resumen, que es que hay algunos, que se me vienen arriba, en las preguntas. Mira, según le estaba haciendo, Pedro, la pregunta, la idea, y va a sonar, así, muy hippie, la idea, y el objetivo, y yo creo, cuando te metes en esta función, es la felicidad de la gente, y el buen vivir, y la alegría de las personas, y suena, pero es verdad, al final, aunque te dejas, te llevas tú muchos berrinches, porque muchos días, te vas llorando a casa, porque no puedes ser ajena, a las situaciones, que hay aquí, es luchar, por un municipio, en el caso de Getafe, por un municipio, vivible, porque yo creo, que se dan las herramientas, se dan las posibilidades, bueno, y si hay un cambio, a nivel estatal, porque ya vemos, otras modificaciones de la ley, que intentan cercenar, ¿no?, los derechos del ayuntamiento, pero, ojalá pudiese decir, ese de la alegría, y la felicidad a corto plazo, que, pues parece que va a ser, más a largo plazo, y participar, y de verdad, que la gente, estuviese en la calle, y tomase decisiones, y no pensase, de no participo en las cosas, porque sé que no vale para nada, creo que eso es principal, y para cambiar el modelo de ciudad, hay que empezar por ahí. Seguimos escuchando, escuchamos a José Valentín, que está con nosotros también, en la tertulia, los miércoles. Hombre, yo le preguntaría a Vanessa, que después de estos cinco meses, de gobierno, de Sara Hernández, si hoy tuviera que tomar la decisión, de repetir su investidura, el voto de investidura, sería el mismo, sería distinto. Es una de las que más me gustan a mí, lo reconozco. Sería el que la consulta ciudadana, dijese, como fue hace cinco meses. Pues seguimos avanzando, escuchamos a Luis Muela, expresidente de honor de Cruz Roja. Tiene el grupo posibilidad de exigir que haya un acuerdo, al menos aquí en Getafe, respecto a la educación y respecto a la atención social, y que ahí, en este campo, no debería haber peleas internas. Debería haber un convenio, claro, de todas las fuerzas, y evidentemente espero que ella, si tiene bien, que lo proponga, si cree que puede ser interesante, vamos, interesante, es seguro, si ellos están en esa tesitura. un acuerdo para toda la legislatura, al menos, en el tema de educación y el tema de los servicios sociales del Ayuntamiento. Pues completamente de acuerdo con Luis, y de hecho, en esas líneas, en esas prioridades presupuestarias, una de ellas, es hablar del plan contra la pobreza, y es destinar un 5% del presupuesto a ese plan de pobreza. En el programa electoral, llevábamos el plan de rescate ciudadano, con una serie de medidas urgentes, que a día de hoy, pues vemos que no ha sido prioridad del gobierno, y por eso volvemos a insistir, y por supuesto en esto, es que tendría que ser, no una cuestión de partidos, tiene que ser una cuestión que estemos de acuerdo todas las fuerzas, y si vamos necesario, así no nos hacen caso en el programa con el tema del presupuesto del 5%, que además es una reivindicación que se está haciendo por plataformas en todos los ayuntamientos y a las fuerzas políticas que se presentan a las elecciones generales, tenemos que insistir, porque el gobierno no está respondiendo como debería responder, y no nos sirve con que digan que se destina un millón de euros a servicios sociales, no es suficiente, y aparte no es que no sea suficiente, es que no es el modelo, solamente una vía como asistencial, como de si necesitas, te doy una ayuda o no, es que tenemos que cambiar, y en este sentido, sin ir más lejos, viviendas de emergencia social, y no me cansaré de repetirlo, porque me parece una atrocidad lo que ha hecho el gobierno municipal, y es que las 30 viviendas de la MSV, que quedaban sin vender, se han modificado para que sean de alquiler, nosotros defendíamos, hay una situación de emergencia social, y que no hay soluciones habitacionales, muchas personas que se quedan en la calle, muchas personas que están viviendo, ocupando viviendas, con la incertidumbre que ello supone, tanto propiedad de bancos, como propiedad de particulares, y lo que han hecho de esas 30 viviendas, destinar 5 a emergencia social, 5, 5 de alquiler reducido, pero que esto de alquiler reducido, va destinado a personas de 18 a 35 años, con un precio de alquiler de 300 euros sin IVA, lo que supone, y uno de los requisitos es que no te suponga más de un 30%, lo que viene a decir que tienes que cobrar 1000 euros, eso es para el alquiler reducido, y las otras 20, con un alquiler de 500 euros, 500 y algo sin IVA, y que no te suponga más de un 30%, supone que tienes que estar cobrando 1800 euros, desde la empresa municipal del sol y la vivienda, nosotros estuvimos en contra, en el consejo de administración, hemos votado en contra de los presupuestos de la MSV, porque no puedes hacer un claro, basándose en esa política, eso también forma parte de ese plan contra la pobreza, pero si tienes esa política de vivienda, y sigues pensando, que bueno, que lo necesite, que vaya, se le da una ayuda, vamos a ir poniendo parches, esa no es la solución, entonces nosotros es algo que hemos denunciado, denunciamos y vamos a seguir denunciando, y que nos hace ver, que hoy viene el Partido Socialista, porque además, hay que ver algunas intervenciones del Partido Socialista, cuando estaba en la oposición, cómo criticó al Partido Popular, relacionado con las viviendas de la MSV, y cómo ahora, y de hecho, así les felicitó el Partido Popular, al Partido Socialista, de continuar con lo que yo no les dio, tiempo llevar a cabo, en política de vivienda, es decir, no puede el Gobierno Municipal llenarse la boca, con que aumenta un millón de euros, las ayudas de servicios sociales, y que luego esté teniendo unas políticas de vivienda, y otra serie de políticas, que no van a cambiar nada. Vamos a intentar ser breves, que nos quedan tres o cuatro preguntas, a ver si las somos capaces de ponerlas todas, preguntaba Eloy Galván. Yo preguntaría otra cosa, si estarían dispuestos a entrar en el Gobierno, ahora mismo, si Sara se lo ofreciera, si Sara Hernández se lo ofreciera, y en cualquier caso, ellos si piensan que entrando en el Gobierno, podrían actuar de manera más directa, para tratar de apoyar su, diríamos, su programa, cosa que ahora, en teoría, si se ha roto el, diríamos, el acuerdo que tenían con el PSOE, no se está haciendo. Es decir, ¿entrarían ellos en un Gobierno ahora? Esa es la respuesta, la misma que la anterior, este de una decisión de tal calado, se tendría que hacer una consulta, y Vanessa Lillo, como portavola del Grupo Municipal, haría lo que la consulta ciudadana dijese, como se hizo en la investidura. No te dejo hacer preguntas, Borja, porque no nos queda nada de tiempo. Yo sé que esa te ha gustado, pero no. Seguimos. Esperanza Fernández, de Unión, Progreso y Democracia. Pues yo le preguntaría que la impresión que causa ahora Getafe desde fuera es que tiene un gran, digamos, conflicto interno, una gran, primero, lentitud en la toma de decisiones, lentitud en todo. ¿Cómo calificaría Vanessa Lillo las relaciones dentro del grupo? Es decir, que ya sé que ella va a calificarlas muy bien, pero mi pregunta es retórica de alguna manera, ¿no? Es decir, ese grupo no parece compacto y parece que está más enredado en la toma de decisiones, en los conflictos internos, que en hacer la oposición que mucha gente que los ha votado esperaba de ahora Getafe. Me alegra escuchar a Esperanza. Yo creo que la labor de oposición la estamos haciendo. Otra cosa es la capacidad de visibilizarla o no. Y cuando se habla de conflictos, conflictos no, hay diferencias, pero no se tiene que ver la diferencia como algo negativo. Es decir, somos una candidatura de unidad popular y con una pluralidad amplia. Entonces, pues evidentemente hay muchas situaciones en las que estamos de acuerdo, que es la mayoría, pero en otras ocasiones al final es respetar la pluralidad. Y vuelvo a repetir, yo creo que es una fortaleza el no perder el norte y nuestro objetivo y de poner siempre la decisión colectiva por encima de todo. Pero vamos, y que también es una formación, yo podría tener experiencia hace cuatro años, pero es un grupo nuevo, plural, que tiene que conocer la institución, los ritmos que lleva la institución. Y yo creo que, si pudiésemos decir, el periodo de adaptación o algo ha sido rápido y se está trabajando. Y el nivel de actividad, tendremos que sacar datos de cuál es el nivel de actividad de nuestro grupo municipal con los concejales y concejalas que tenemos en dedicación liberadas en el ayuntamiento comparado con otros grupos municipales, que yo creo que es bárbara. Si creen que la oposición que están haciendo es realmente una oposición o el hecho de apoyar un presupuesto con 20, 30 enmiendas que se les aprueban directamente, ya se van a quedar en eso y van a dejar hacer al Gobierno directamente absteniéndose los demás plenos. Yo creo que estamos haciendo la labor de oposición. Los presupuestos tenemos que ver el trabajo. No se ha tomado ninguna decisión que vamos a hacer. Sí. El día... Sí, esa es la fecha que se barajaba el día 4. Pues no se ha tomado ninguna decisión. Y es que cuando se va a dejar de hacer al Gobierno es como de unos dicen que estamos haciendo pinza con el PP, otros... O sea, al final, evidentemente, hablas con cada persona y tiene una sensación diferente. Y es, ahora Getafe somos responsables y vamos a ser responsables y vamos a seguir actuando y trabajando por nuestros vecinos y nuestras vecinas. Quien se quiera sumar, que se sume, ya sea el Partido Socialista del Gobierno o el Partido Popular de la oposición, Ciudadanos, pero nosotros tenemos las cosas y la hoja de ruta muy clara. Seguimos. Francisco Javier Santos, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida. Bueno, dada ya la cercanía y la inmediatez de las elecciones... A que me la pisas. ...del 20. A que me la pisas, que te veo venir. Pues es que es... Para mí es obvio. Yo la preguntaría, y además ella como portavoz del Grupo Municipal ahora Getafe, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo se gestiona un grupo municipal en conjunto teniendo tres tres posiciones diferenciadas y encontradas en las elecciones? Es decir, que por un lado habrá que hacer campaña por ahora en común. Es que ahí ya me han pegado en esta carta que no sé ni... Ahí nos perdemos todo ya. Sí, creo que es ahora en común o... Bueno... Unidad Popular. Unidad Popular. Unidad Popular, sí. No, 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 se me va, se me va. Supongo que pondrá luego, sonreirá Vanessa cuando esté escuchando esta pregunta. Pues eso, tendré que hacer una campaña por unidad popular, ella. Por otro lado, estarán compañeros de su grupo municipal que tengan que hacer campaña por Podemos y luego la gente del POSI que también tiene un referente diferenciado a estas dos. Entonces, bueno, pues a ver qué nos puede explicar qué tal se lleva esta coordinación. Tienes razón, estaba sonriendo cuando estaba haciendo la pregunta. Pero yo no la veo tan complicada. Es que el enemigo no está dentro de las candidaturas de unidad popular. O sea, quien quiera ver y se gestiona como hemos estado gestionándolo en este tiempo. Yo entiendo que Javier Santos no llegue a comprender cómo se gestiona eso. Así lo decidió en las elecciones municipales. A lo mejor se veía incapaz de gestionar esta situación. Pero yo creo que es bastante sencillo y que evidentemente la campaña electoral se va a hacer por un cambio de país y yo creo que el enemigo o que lo llamémoslo X no es ni Podemos ni es unidad popular. Yo creo que son otras fuerzas políticas con las que él está gobernando quizá. Bueno, pues seguimos y ya nos queda la última. Tenemos la última pregunta. Hay en esto el respeto. Bueno, pues si podía contestar que a mí me resulta más raro cómo puede ser que una posición política respecto a un tema como es el de Palestina se abstenga Izquierda Unida Comunidad de Madrid cuando es una moción que se lleva en la legislatura pasada por parte de Izquierda Unida. Eso me resulta más complicado de gestionar y de entender. Bueno, pues pasamos. Nos quedaba la última pregunta en este caso la de Roberto Benítez editor del Bercial.com. Como Javi me ha pisado la pregunta y le voy a preguntar lo mismo porque ya he visto ya estoy viendo que hay perfiles en las redes sociales de la candidatura de la Unidad Popular de Getafe y claro yo creo que ahí pueden saltar chispas porque la candidatura de la Unidad Popular no es Podemos y en la Getafe pues hay gente de Podemos o una persona de la candidatura de la Unidad Popular que yo sepa pues yo como Javi me la he pisado lo que le quería preguntar a Vanessa es si realmente entiende su grupo que para hacer oposición una oposición buena tienen que estar liberados cinco concejales cinco o siete o los que sean ¿no? Yo esa es la pregunta que le haría pues si considera que para hacer una oposición buena hay que estar liberado. Me encanta me encanta esta pregunta gracias Roberto consideramos de ahora Getafe que para hacer la mejor oposición cuanto más recursos mejor y en el caso que habla de los cinco concejales librados lo que se está pidiendo desde ahora Getafe no es más es más recursos para Getafe pero es menos gasto para el ayuntamiento porque lo que queremos es pasar de tres concejales en dedicación exclusiva a cinco al cien por cien a cinco al sesenta por ciento que llevamos varios meses pidiendo informes y sabemos que supone un ahorro de doce mil euros a las arcas municipales entonces evidentemente los concejales y concejales de ahora Getafe estamos dispuestas a cobrar el sesenta por ciento de lo que cobra el resto de concejales que a mí algunos que me gustaría verles más por el ayuntamiento en aras de hacer de poder trabajar colectivamente y tener más herramientas para ello y encima si esto supone doce mil euros de ahorro al ayuntamiento lo que no entendemos es por qué no se quiere llevar a cabo porque desde ahora Getafe no podemos llevar la proposición la proposición la tiene que llevar la alcaldesa y cuando venga también le voy a hacer la pregunta que por qué no quiere llevarlo esto vamos a tener que hacer un debate más bien sí yo encantada esta pregunta también salió la otra vez que estuviste aquí que estuvimos hablando y ya veo que ya lo has cuantificado ya tenéis hecho los números que la otra vez me acuerdo que no teníamos números y ya he visto que ya las cuentas están hechas los informes están desde septiembre los hemos seguido todos los pasos no es el de queremos más no no es con lo que estaba aprobado además es que la legislatura pasada la modificación y cómo se organiza cada grupo municipal se llevó hasta ocho veces o sea es habitual en un grupo municipal con los recursos que tiene que decida cómo se lo redistribuye y lo que estamos diciendo es cobrar el 60% que además actualmente con el salario que está aprobado como excede nuestro código ético que son tres veces el salario mínimo los tres concejales que estamos liberados liberadas nos quedamos con 1945 con 80 y el resto lo estamos donando ahora a Getafe que evidentemente es una situación incómoda para todo el mundo hay compañeros y compañeras que el hecho de tener que estar pidiendo permisos para venir a los plenos a las comisiones está teniendo repercusiones en sus puestos de trabajo o compañeros que se han ido a buscar trabajo por esta situación y también de cara a las personas que estamos cobrando ese dinero y que nos estamos haciendo una donación bastante importante al mes también tiene las repercusiones negativas de cara a Hacienda y queremos solucionar esa situación y pidiendo informes para saber si va a costar más si cuesta menos pues haciendo el cálculo de esas dos personas que entrarían a estar liberadas al 60% dejarían de cobrar los plenos y las comisiones informativas y haciendo el cálculo de solamente un pleno y tres comisiones al mes por 12 que luego sabemos que hay más porque por ejemplo este mes hemos tenido tres plenos supone un ahorro de 12.000 euros al ayuntamiento pero debe ser que si ya solamente con tres personas liberadas estamos apretando las tuercas que no quieran que estemos cinco en el ayuntamiento bueno valesa pues hasta aquí son las 12 tenemos otro invitado que tenemos que llamar ahora por teléfono tenemos que llamar ahora a Jorge Javier Vázquez para que le vamos a entrevistar ahora y es que ya se nos ha acabado el tiempo yo creo que una hora está bien me ha pasado lo mismo que me pasó en este caso con Sal Hernández que al final la entrevista se va larga porque hay muchos temas y nada pues que muchas gracias por haber estado aquí y que seguro que dentro de unos meses tenemos que de nada tenemos que tienes que venir otra vez a contarnos cómo acaba lo de los presupuestos que la verdad que es un tema que promete muchas gracias por haber estado aquí y nada que eso muchas gracias a vuestros un placer como siempre ya nos contarás cómo queda la votación de los presupuestos ¿qué es Getafe Radio? somos una radio abierta y participativa tenemos varios canales de participación puedes enviar tu notar de voz a nuestro whatsapp 628-27-0526 llamar en directo al 91-764-7491 y por supuesto seguinos en twitter arroba Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de facebook Getafe Radio ya sabes nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil tanto en el Play Store como en el App Store Getafe Radio te suena Getafe Radio 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 270 526 o llamar en directo al 91 764 7491. Y por supuesto, seguirnos en Twitter, arroba Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de la aplicación de Getafe Radio en tu móvil tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Los más pequeños comienzan su liga. Todos los viernes en las instalaciones deportivas de la Alhóndiga Sector 3 y Juan de la Cierva, los niños y niñas de Getafe aprenden los valores del deporte en la Liga Polideportiva Prebenjamín sin clasificación, sin ganadores ni perdedores. Una competición donde el objetivo es la educación en valores a través del fútbol sala, balonbano y baloncesto. El fin de semana deportivo arranca todos los viernes con los más pequeños y su Liga Polideportiva Prebenjamín. Organiza Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. 12 y 12 minutos de esta mañana, 26 de noviembre. A esta hora saludamos a quien este domingo va a actuar en el Teatro Federico García Lorca a las 7 y media de la tarde, que además es, si no le conocen, presentador de Sálvame en Telecinco, además de presentador de muchas otras cosas más que ha sido. Jorge Javier Vázquez, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y bienvenido a Getafe Despierta. Este domingo actúas aquí en Getafe, ¿no? El domingo y el lunes, sí. Ah, el domingo y el lunes. El domingo y el lunes, sí, sí. Con muchísimas ganas, además. ¿Cómo se gestionó para que actuases aquí en Getafe? Bueno, la verdad es que nosotros vamos donde nos lo proponen. Y en Getafe hubo interés porque fuésemos y nosotros encantados. Vamos, después de la gira que llevamos haciendo desde septiembre, este fin de semana me apetece parar un poco en Madrid, en casa, y estar también actuando cerca. Y me apetece mucho ya que empezaron a preparar ya la llegada a Madrid, porque este fin de semana, domingo y lunes, actuamos en Getafe, el día 7 en Salones de los Escorial, y luego ya hacemos temporada en Madrid. ¿Cómo vino esta idea de que hagas teatro, de que te dediques al teatro? Bueno, yo era algo que venía pensando desde hacía muchísimo tiempo. Lo que pasa es que no tenía las fuerzas para reunir el empuje para subirme a un escenario. Me daba muchísimo miedo. Y a través de Juan Carlos Rubio, el autor y el director del texto, pues al final me animé y ahí estamos, recorriendo España. Te va a saludar una persona, no sé si lo vas a reconocer. Hola, Javier. Hola. ¿Me conoces por el habla? Pues no mucho. Pues mira, tú acuérdate que yo salía de mi programa, de trabajar, y tú me cogías con las cámaras el día que te apetecía de cogerme. ¿Te suena? A ver, a ver. Ay, espérate que me está queriendo sonar. Sí. Estaba con Enma García. No, será Mariganchillo. Exactamente. Ay, qué lindo eres. Qué lindo eres. Cómo te acuerdas y cómo me conoces solamente por la voz. Pues mira, Jorge Javier, es que estoy aquí como colaboradora en Getafe Radio. Y entonces, sabiendo que tú venías a Getafe al teatro particularmente, y luego aquí a la radio, pues me invitaron y aquí estoy para hablar contigo. Y decirte que no estás en el teatro, pero es que estás en las farmacias también porque te vi ayer en un medicamento. Ay, es verdad. Pero ¿y cómo estás tan guapo? Con Revidox ADN, es verdad, es verdad que es uno de los patrónicos. Ay, Javier, qué alegría que me está dando de hablar contigo y que me hayas conocido. Oye, Javier. Pero vas a venir a verme al teatro o no? Ah, claro que tengo que ir al teatro a verte, como no voy a ir. Lo que pasa es que yo te quisiera saludar, pero no sé que yo he trabajado también en el teatro, García Lorca, y sé que hay una puerta secreta. Si me puedo meter por la puerta secreta, te saludaría. Si no, no me van a dejar de entrar, como no salgas tú a saludarme. Ya conociéndote, ya conociéndote, además que lo de Mari Ganchillo me hacía mucha gracia porque la pillábamos muchas veces en el programa, en directo, y ella me hacía siempre la misma pregunta, ¿y esto cuándo sale? Sí, es verdad, es verdad, es verdad, Javier, es verdad. Oye, pero que eres un presentador como la copa, pero de mil pinos uno encima del otro. Ah, muy bien. Un pino encima del otro. Y luego, que yo te he conocido en Aquí hay Tomate, te he conocido con Rosa Quintana, te he terminado de conocer, que todavía no te he terminado del todo con esto, con la Rosa Quintana, y luego con tu Sálvame y con tu Sálvame de Luz. Bueno, ya me conoces por mí mismo, ¿no? Y eres muy grande, pero sí te voy a dar una queja. A ver. Tómatela cariñosamente. Mira, a lo mejor no tienes tú la culpa. Porque yo dije un día de poner una mesa camilla en Sálvame, porque sería el no va más. Pero yo hablé con el director y me dijo el director, pero Mari, ¿tú quieres venir de verdad con una mesa camilla? Digo, yo quiero venir de verdad. Ahora, una vez que yo a lo mejor no esté trabajando, porque sabrás que no sigo trabajando. Ya, ya, ya. Ya has enterado, ¿no? Sí, sí, me enteré, me enteré. Eso es. Que no estoy en la mesa camilla, y apuesto que ahora no tengo. A ver si os esforzáis un poquito y voy un día y os veo y os saludo con mucho cariño. Y si no, tienes que venir aquí a Radio Getafe a firmar unos libros. Que hay pendientes de firmar libros. Tienes que venir aquí, a Radio Getafe. A cualquier cosa, ¿no? A cualquier cosa, ¿de verdad? Bueno. Déjame primero que ese fin de semana ya vaya a Getafe y luego ya te estamos tardando. Oye, Javier, que sí, que te acuerdas de mí. Díselo al director también, que has estado hablando conmigo. Saluda a todos. A todos, a Emilia, a Lidia, a Terelu, a María, a Tico, a Matamoros, a Kiko Hernández. A todos. A todos. Jorge, Javier, ¿cómo se lleva...? Porque ahora estás con la gira, me imagino que la harás los fines de semana, ¿no? Sí, sí, estamos haciendo actuaciones los domingos y los lunes. Claro, ¿cómo se lleva una vida tan ajetreada? Programa entre semana, teatro fin de semana... ¿Cuándo tienes tiempo libre? Bueno, al final con mucha disciplina y sacrificando un poco tu vida personal. Y luego, la verdad es que el teatro, fíjate cómo he estado viajando todos los fines de semana y no lo he visto como un trabajo. Tenía tantísimas ganas de hacerla, nos lo pasamos tan bien. Y el resultado está siendo tan bueno que al final es que no lo veo como trabajo. Ahora sí que es verdad que necesitamos un poquito de descanso y de no viajar, pero desde septiembre que llevamos recorriendo España está siendo una experiencia preciosa y luego en enero continuamos. O sea, que no lo cambiaría por nada. Jorge, perdón, Jorge Javier, ¿qué se puede esperar alguien que vaya a la obra de tu obra? ¿Qué se va a encontrar? Bueno, yo creo que al final la gente se sorprende mucho porque creen que va a haber una cosa y luego no tiene nada que ver con lo que se habían imaginado, ¿no? Tampoco quiero adelantar mucho. Yo creo que la gente que venga va a hacer un recorrido emocional a través de la vida de una persona de 40 años, que puede ser cualquier persona, porque lo de que yo trabajo en televisión en la función es algo totalmente anecdótico y forma parte de mi personaje, pero no es lo esencial. La gente que vaya a verla va a escuchar canciones muy, muy reconocibles de su vida, se va a encontrar con situaciones con las que se va a identificar y a mí lo que me gusta es que al final no ha habido función en la que la gente no haya acabado puesta en pie. Te presento a uno de nuestros colaboradores de la mañana, Miguel Ángel Cáceres, que va a preguntarte como yo. Buenos días, Jorge Javier Vázquez. Es un placer hablar con usted y le quiero mostrar mi desconocimiento por que usted es un gran periodista. La verdad es que usted desempeña su trabajo de forma muy excelente y eso tiene mucho mérito en usted por la labor que hace. Yo le quiero formular dos preguntas relacionadas con Iba en serio. La primera es, ¿por qué en esto del vivir no cabe el ensayo? Es una frase de Charles Chaplin. ¿Por qué, perdón? ¿Por qué en esto del vivir no cabe el ensayo? Bueno, esa es una de las frases que recogemos. Esa frase la tomo mucho como que al final uno se tiene que lanzar a experimentar y a hacer lo que realmente le apetece y no pensar en lo que podría hacer, en lo que podría haber hecho. Yo me podría haber quedado en casa, bueno, pues yo qué sé, empujado por mis miedos y todo eso, pero al final yo creo que está bien lanzarse aunque luego te lleves una gran hostia. Y, por último, el entorno donde usted se mueve, ¿de qué forma ha influido en su vida, Jorge Javier? ¿El entorno? Sí. ¿Pero a qué te refieres con el entorno? Me refiero al ambiente en que usted se vive a la hora de crear el personaje este de Iba en serio. A ver, el personaje está... La obra de Iba en serio está basada en mi primera novela, La vida iba en serio. Y desde luego, claro, tiene muchísimo que ver conmigo, ¿no? Sí. Entonces tiene que ver mucho con mi vida, con situaciones por las que he pasado, pero que al final, como ya le he dicho también, son las que han pasado muchísima otra gente. O sea que no es... A mí me gusta decir que la gente, que va a ver la función, no va a ver la función protagonizada por una persona. Que es una estrella de la televisión y que está alejada de la realidad. No tiene nada que ver conmigo. Le agradezco mucho que me haya contestado. Muchas gracias, me hable. Jorge Javier, es complicado, ¿es tan complicado como te esperabas el teatro? Para mí... No es... Para mí fueron muy complicados los ensayos. Los ensayos sí que fueron muy complicados, porque yo no sabía a lo que me enfrentaba. Estuvimos, bueno, como se ensaya cualquier función, 45 días ensayando en Madrid. Y para mí sí que fue complicado, porque yo no estaba acostumbrado a repetir, a que me dirigieran, a que me dijeran esto no es así, lo estás haciendo mal, a equivocarme diciendo el texto, a que se me olvidara el texto. Entonces, para mí fue una experiencia que sí que fue complicada. Luego ya, una vez que hay que cenar la función, ya todo se vuelve un poco más mecánico, pero el nerviosismo, desde luego, antes de que la función no desaparece. Claro, ¿y cómo fueron esos minutos antes de empezar la primera actuación? Pues con muchos picores, ya lo he contado. Yo no tenía nervios en el estómago, pero sí que tenía muchísimos picores. Me dieron... Y es algo que no... Fíjate que no me ha abandonado, porque ya durante los ensayos tuve que ir de urgencias a Madrid, a un hospital, porque me dio un brote de urticaria por los nervios. Y luego, no te creas tú que los he dejado, ¿eh? Siempre que tengo días de función, me pica todo el cuerpo y me levanto con... Yo creo que son ese miedo, ¿no?, que te sale por ahí. Oye, Javier, soy Marí Ganchillo otra vez. Dime. Que mira, te quería preguntar que todo... Estoy oyendo todo lo que estás diciendo y que tienes esos picores al salir al teatro y todo eso, me lo creo, pero es que con la agilidad que tú tienes para presentar, sea quien sea el que tienes sentado en tu programa, bueno, tienes que salir con una velocidad enorme al teatro, yo creo. Porque esos picores sí te darán... Porque tú tienes mucha labia, mucho de hablar, el movimiento no es en el plató como en un teatro, porque yo lo he hecho y no es lo mismo. Pero tú tienes que valer muchísimo. Yo no sé el domingo si voy a poder verte o me va a dar por llorar. Pero yo no estaba acostumbrado a trabajar con gente delante en el... Ah, no estabas acostumbrado delante del público. Claro, claro. Eso se ha ido más de televisión. Eso también me pasó a mí la primera vez. Eso sí me pasó. En televisión ya la gente que va siempre la conoces más o menos. Porque el teatro sí se llena, Javier, que creo que sí son 700 personas lo que tienes delante de ti. Lo sé, lo sé, lo sé. Así que ya te puedes ir preparando a estar tranquilito y bien. Y yo digo una cosa... Lo sé, lo sé, lo sé. Y está casi lleno, ¿eh? O sea que estoy encantado y yo quiero que el teatro sea lleno. Me pidieron ayer... Que la gente se tropa sea fenomenal. Javier, me pidieron ayer en la librería de Calle Madrid 21 que si tú tendrías ese mismo día, yo le dije de principio que no, de firmar unos libros que la gente se los está llevando, el último que has hecho, pero que lo querrían tener firmado por ti. Entonces, dime dónde puede ser que vayan a que le firmes el libro, si en el teatro yo le he dicho que no podría ser ahí. Pues mira, yo creo que el sábado estoy en el Carrefour de las Rosas, si no me equivoco. ¿En el Carrefour de las Rosas? Rosas, Rosas. En San Blas creo que es, creo. Bueno, pues me lo voy a apuntar. ¿Carrefour de las Rosas? Sí, en San Blas. Ah, en San Blas. Ya, pues me lo apunto por yo decirlo ahora en la librería, ¿sabes? Jorge, Javier, has comentado ya para ir finalizando que la gente sale emocionada, pero también es verdad que hay crítica mala y bastante dura contra tu obra. Sí, ha habido crítica dura y ha habido crítica... Contra ti, contra tu persona y tu forma de actuar, más que nada. No, no, que sí, que sí, que sí. A mí lo que me ha llamado la atención con todo eso, y lo conté en la rueda de prensa, es que al final siempre que se habla ya de la función, es decir, sí, la crítica mal y la crítica mal. Sí que es cierto que la crítica del esternón... Vamos a ver, es que hubo una que fue mala y hubo otra que fue maravillosa, que fue algo así, que decían algo así como acontecimiento histórico, y Jorge Javier es un iluminado del show business, pero no... Ahora ya sea que... Mira, son cosas que ya me van a perseguir durante toda mi vida. Ahora no hay entrevista que haga que se haga referencia a esa crítica, ¿no? Pero... Sí, bueno, al final es lo que... Es lo que tenemos que tener que hacer, o sea... No, no, que sí, que sí, que sí, pero que esa crítica se publicó, pero luego hemos seguido actuando en muchísimas otras ciudades y ha habido críticas muy buenas, pero ya no hay que hacer referencia a eso. Entonces esto... Mira, no le voy a dar... No puedo... Por coherencia no puedo hablar ni de las buenas ni de las malas. Pero que me da pena que al final la gente se quede con eso, ¿no? Que eran críticas que, como dijo Juan Carlos, el cubio en la rueda de prensa, el director, poco tenían que ver con el espectáculo y muy dirigidas a mí. Yo quiero formularle no más que una pregunta, Juan Javier, la última, por mi parte. ¿Cómo es la banda sonora de su vida? Bueno, no me gustaría... No me gusta contarla, porque esa es una sorpresa que se lleva al público. Se va a dar cuenta de que son canciones muy reconocibles y de que cuando empiecen a sonar los primeros acordes le van a sonar y a todos le van a transportar a un lugar de su vida muy concreto. Ay, pero no me ha dicho el día. Pero no me gustaría desvelar el repertorio de la función. Gracias, de verdad, muy amable. Bueno, Jorge Javier, como último, ya que vamos a terminar, un llamamiento para que la gente vaya a verla. ¿Por qué tiene que ir la gente de Getafe a ver y va en serio de Jorge Javier Vázquez? Bueno, pues porque van a pasar un rato, yo creo que por el que van a pasar por directos estados de ánimos. Van a sonreír, van a reír a carcajadas y no descartamos que incluso se emocionen y se den alguna lagrimita. O sea, que es que ya cuando vas a dar una función yo creo que más no se puede pedir, ¿no? Bueno, pues Jorge Javier, mucha mierda. Eso. Muchas gracias. Y que se llene el teatro, tanto aquí en Getafe como en todos los lugares. El domingo y el lunes. El domingo y el lunes a las siete y media de la tarde, ¿no? Yo creo que es a las ocho. Ah, es a las ocho. Es a las ocho. A ver, aquí hay un señor que lo tiene. Aquí, efectivamente, es domingo 29 y lunes 30. Iba en serio con Javier Vázquez y Kitty Madberg a las 20 horas. Uy, pues ya me puedes perdonar. Ya me puedes perdonar porque estaba segurísimo de que era a las siete y media. Perdón, ¿eh? Javier, oye, soy Mari Ganchillo otra vez. Pero ya me conoces por el habla, ya lo he visto. Tú me puedes dejar algún teléfono donde yo te pueda llamar, que no te moleste, ¿eh? Yo no te lo quiero pedir así como así. Por ponerme en contacto contigo alguna vez. No me pongáis en esos compromisos. Me despido, que tengo Javier un canto. Venga, te entiendo, te entiendo, Javier. Muchas gracias. Besos. Y me alegro mucho, ¿eh? Que sea todo muy feliz en tu teatro. Muchas gracias por haber estado esta mañana aquí, Jorge Javier. Un saludo. No dan el teléfono ni para Dios. Bueno, pues esto ha sido la entrevista con Jorge Javier. Ha estado bien, ¿no? Muy bien. Seguimos en directo. Seguimos en directo. Sí. No, no, no. Me refiero que sí, sí, que estamos en... ¿Qué opinión te merece? ¿Qué opinión me merece? A mí muy buena. Muy buena. Has estado muy bien. Hasta en preguntarle lo de la crítica. Sí, en el sentido de lo de la crítica se está muy bien de explicarlo porque no hay que poner todo, todo, todo encima de la mesa y todo tan previsto y todo tan bueno. Hay que decirle la verdad y lo que hablan de él. Y además a él le gusta, ¿eh? Le gusta porque él quiere recibir críticas para decir pues si me critican por esto, lo rectifico, lo hago, lo hablo. Y sí, le gustan las críticas, que se lo digan. No me gustaría que las tuviera, ni a él tampoco, pero sí, vamos, estoy segura que le ha gustado, que se lo hayas preguntado y me ha gustado también a mí. ¿Milángel, último comentario? Bueno, yo esperaba más de él, sobre todo en algunas de las preguntas que aquí se han hecho, ¿no? En algunas no ha querido revelar mucho, por ejemplo, a nivel, podía, cuando digo la banda sonora de su vida, podía haber sido, haber revelado, yo me refería a las melodías que suenan en su vida, ¿no? Hay melodías de bandas sonoras, hay bandas sonoras muy buenas y podía haber dicho eso. No era, él no ha interpretado bien la pregunta que yo lo he hecho. Ella me refería a qué melodías, todos sabemos, de las películas puedan suener en su vida. Bueno, pues Mari Ganchillo, Miguel Ángel Cáceres, muchas gracias por haber estado esta mañana. Enseguida volvemos. Muy bien. Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270-526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, arroba Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Getafe Radio, ya sabes, 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 ni perdedores. Una competición donde el objetivo es la educación en valores a través del fútbol sala, balonbano y baloncesto. El fin de semana deportivo arranca todos los viernes con los más pequeños y su liga polideportiva Prebenjamín. Organiza Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Los más pequeños comienzan su liga. Todos los viernes en las instalaciones deportivas de la Alhóndiga Sector 3 y Juan de la Cierva, los niños y niñas de Getafe aprenden los valores del deporte en la liga polideportiva Prebenjamín sin clasificación, sin ganadores ni perdedores. Una competición donde el objetivo es la educación en valores a través del fútbol sala, balonbano y baloncesto. El fin de semana deportivo arranca todos los viernes con los más pequeños y su liga polideportiva Prebenjamín. Organiza Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. caía por la ventana del primer piso del colegio concepción general donde cursa sus estudios. Hablamos en estos momentos con Fátima, portavoz de la familia. Muy buenos días, Fátima. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en la radio. Gracias por a vosotros por transmitir la noticia. ¿Cómo está Leire? Pues el estado de Leire sigue siendo el mismo. Siguen cuidados intensivos en la UCI del hospital el 12 de octubre y bueno, pues siguen coma inducido y bueno, barajaban la posibilidad, ya la sometieron a una intervención quirúrgica el mismo viernes cuando ingresó y barajaban la posibilidad de volverla a someter a una intervención quirúrgica, pero de momento lo han descartado. Ahora se están centrando un poco más en los problemas que presenta en los pulmones. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió? Realmente no sabemos a ciencia cierta qué pasó. Tanto los profesores, el conjunto de profesores que se presentaron en el hospital como la directora, pues no nos supieron dar a ciencia cierta una versión de lo sucedido. Al parecer, aunque hay una investigación por parte de la inspección educativa sobre el tema, al parecer la niña durante el recreo quisiera ir al baño y no saben cómo, accedió a la primera planta, al primer piso donde entró en la aula de música y desde una de las ventanas parece ser que se precipitó. Pero, como te digo, es de momento una hipótesis de lo que ellos creen que pasó porque no tenemos todavía el resultado de esta investigación de la inspección educativa y ellos creen que pasó eso porque es una suposición, porque nadie la acompañó. Nos transmitieron que los niños solamente van al baño acompañados durante el primer mes, mes y medio, durante los tres añitos y luego ya los niños van solos. Entonces, pues a ciencia cierta no sabemos qué pasó porque la niña estaba sola. ¿Las condiciones del colegio son buenas? Porque es lo que estáis pidiendo que se investigue también, ¿no? A ver, las condiciones del colegio, la fama del colegio generalmente Getafe es buena, es un colegio bilingüe donde tiene bastante buena fama. Ahora, en cuanto a medidas de seguridad, pues a la vista está lo que ha podido suceder con las medidas de seguridad que hasta la fecha, hasta el viernes, tenían puestas. Evidentemente, las medidas de seguridad, pues no han sido suficientes, por eso que si a los niños tan pequeñitos se les deja acceder solos al cole, cuando las puertas y las ventanas están abiertas, pues estas cosas, lo que le hace su ayuda a Leire, evidentemente, es un riesgo que puede pasar. Nosotros somos conscientes de que en riesgo cero no hay ningún sitio y que incluso con nosotros los familiares a veces te dejan un pequeñito, te puede caer, te puede dar un golpe, son cosas que pueden pasar y evidentemente le pueden pasar en el cole y en cualquier sitio. Pero creemos que lo que le ha pasado a Leire se podía haber evitado, ¿no? O bien cerrando las puertas o teniendo a alguien que controle la entrada y salida a este baño de la planta baja, que la niña no fue a la planta baja, no sabemos si accedió a la primera planta porque este año su clase está en la primera planta. Entonces, a lo mejor ella se ubicaba más en ese baño. No sabemos a ciencia cierta qué pasó, pero lo que sí creemos es que es algo que se podía prever de antemano y que se podía haber evitado, por supuesto. El padre de Leire está animando a otros padres a comprobar las medidas de seguridad de los colegios y de sus hijos, ¿no? El padre de Leire escribió ayer como un poco de, pues, estar hacia afuera, ¿no? El sentimiento que tiene de por qué no se ponen las medidas de seguridad para estos niños fue puesto en su Facebook personal y, bueno, pues, algún medio sí que se ha hecho eco de esta publicación, que él no lo hacía como algo público, sino como algo personal dentro de su Facebook. Bueno, bueno, no sé si estamos hablando. Yo sí que me refería a que el padre de la niña, o sea, había pedido a otros padres, bueno, pues, que mirasen a ver la seguridad de sus centros, pero, bueno. Sí, como te digo, es una publicación que hizo él a través de Facebook y que algún medio de comunicación se ha hecho eco de esto. Bien, bien, bien. Bueno, pues, nada, esperamos que se recupere lo antes posible, Leire, y a la familia, pues, darle la enhorabuena por el señorío que están demostrando en estos momentos. Gracias. Sobre todo, la última cosa que quiero añadir es que, sobre todo, queremos entrar en los medios, perdón, el único objetivo de la familia es que, principalmente, por supuesto, lo primero de todo es que la niña se recupere y el único objetivo de, pues, darlo a conocer es que, bueno, pues, si está en nuestra mano hacer un poco de fuerza a todos esos colegios que a lo mejor se han adaptado este año infantil u otros años porque, pues, bueno, a lo mejor las condiciones de los centros no son las más adecuadas para albergar a niños de esta edad, pues, sí que un poco que se regule, ¿no?, y que se tenga en cuenta que son niños muy pequeños y que, a lo mejor, las medidas de seguridad tienen que ser otras, ¿no? Entonces, la causa fundamental es hacer fuerza para que estas medidas se refuercen, ¿vale? Por lo cual nos estamos haciendo eco de la noticia a través de los medios, única y exclusivamente porque sabemos que a través de vosotros quizás se haga más fuerza para que esto se regule de otra forma y el caso de Leire, pues, no se pueda repetir en ningún otro niño. Bueno, pues, Fátima, portavoz de la familia de Leire, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias a vosotros. Y mucha suerte. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Gracias. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tu notar de voz a nuestro WhatsApp 628 27 05 26. Llamar en directo al 91 764 7491. Y, por supuesto, seguinos en Twitter, arroba Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook, Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getacerradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en el Play Store como en el App Store. Getafe Radio, te suena. 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 Be that, be that, I can always be that one who answers knocking my door. See that, see that, you should always see that I have all the answers that you want. I hate to think about it But I can't live without it And it's inside of me It beats so strong I feel it in the ending It's real, there's no pretending But you think that you're all alone ¿Qué dice? Me empezó a seguir ayer Oh, so grande Vi yo también las fotos No, 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 no Oh, so grande Oh, so grande Oh, so grande ¡Ah, vale! ¡Gracias! ¡Ah, vale! ¡Gracias! 10 de la mañana en Getafe Despierta. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Ya saben que todas las grabaciones pueden volverlas a escuchar en GetafeRadio.com o en nuestra aplicación de Getafe Radio que la pueden encontrar en App Store o Play Store. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Que sean felices. Un saludo.